El 27 de junio de 2022, un convenio interinstitucional dio origen formal a una alianza entre investigadores de la Universidad de Arkansas, la Universidad de Florida y la Fundación Vice. Esta alianza nace a partir del interés por comprender y explicar mejor cómo los antiguos hombres y mujeres del valle del río Chicama se fueron asentando en este territorio a lo largo de la historia y cómo se relacionaron con su clima y su medio ambiente. Conozcamos un poco más sobre este proyecto y sus investigadores. Este parte del Perú, Chicama, la costa, en toda esa zona, tiene una historia importantísima en la cultura peruana y también en la historia de los cambios climáticos y ambientales. En esta etapa, estamos trabajando en unos 10 sitios por el valle de Chicama para sacar muestras y fecharlas para entender mejor la secuencia de ocupación y la secuencia cultural aquí en el valle y con los motivos de relacionarlos con los cambios del medio ambiente y tanto por los actos de los ocupantes, de los humanos, y también por los cambios climáticos que han pasado antiguamente. Vamos muestrellando varios sitios dentro del valle con la intención de aprovechar de las posibilidades ofrecidas por perfiles ya expuestos por vaqueo o por erosión y de ahí sacar muestras y propiedades para fechar con métodos científicos e intentar desarrollar una cronología mejor para el valle. Un aspecto bien importante del estudio es entender bien cómo se crecieron, cómo se crecieron las huacas y cómo podemos fechar las fases distintas dentro de cada una. Por ejemplo, en una huaca así, hecho de adobe, como aquí en la Huacomuncada, cada pedazo de adobe tiene adentro varios pedacitos de paja, de carbón de madera, lo que se incluyó en la mezcla de arcilla básicamente que se usó para fabricar el adobe y esos pedacitos orgánicos, restos de zola, botánicos, macro botánicos podemos echar con métodos de carbono 14 y eso nos da una indicación del momento de fabricación de esos adobes que se puede vincular obviamente con la construcción de la hoja en sí. Es el inicio de la elaboración de una cronología local con datos propios de este valle. Nosotros no entendemos bien la historia si no representamos adecuadamente los tiempos y no representamos bien los tiempos si es que estamos pensando o haciéndolo a partir de experiencias o historias de otras latitudes. Estamos generando datos desde este propio valle, desde los propios contextos, desde las propias dinámicas internas de este valle. Entonces representaremos mejor la historia local y podremos compartirla de mejor manera en la currícula escolar, en los discursos museográficos, en cualquier formato como la historia tenga que ser contada y por lo tanto aprendida por el público local a través del museo, a través de libros, a través de cualquier medio de difusión o divulgación. Bienvenidos a la segunda fecha del Noveno Coloquio Internacional de Arqueología. Esperaremos unos momentos a que se unan el resto de participantes. Esperemos unos 10 minutitos más. Continuamos con un video. Gracias. Este domingo 1 de octubre, El Brujo tiene preparadas nuevas experiencias para que disfrutes con tu familia. Sé parte de la presentación de los proyectos de estudiantes de 14 escuelas de ASCOPE. Disfruta de experiencias interactivas, gastronómicas y artesanales a cargo de expertos de la comunidad de Magdalena de Cao. Diviértete y aprende con actividades gratuitas como guiado gratuito por la zona arqueológica, fotoestampa, fotoestampa mochica, microtaller gratuito, presentación del elenco artístico Talentos de Cao. Postipea tu experiencia y mucho más. Te esperamos este 1 de octubre, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en El Brujo. Recuerda que el ingreso será totalmente gratis. ¡No faltes! En el complejo arqueológico El Brujo, se pueden encontrar más de 290 piezas originales en exhibición. Así como la momia de la señora de Cao. Sin embargo, sus 6 depósitos y 2 laboratorios guardan más de 30.000 piezas. Las que a puertas cerradas son estudiadas por profesionales en arqueología y conservación. Esta nueva temporada del microprograma, El Brujo, acceso permitido, tiene por objetivo mostrar las tradiciones y costumbres culturales de nuestros antepasados a través de las piezas halladas en este sitio arqueológico. Bienvenidos a la segunda temporada de El Brujo, acceso permitido. Hola, mi nombre es Rubén Buitrón y en esta oportunidad nos encontramos en el depósito de fardos funerarios para hablarles sobre uno de los especímenes más interesantes y complejos de esta colección. Pero antes, debemos saber que el enfardado fue un tratamiento mortuorio muy habitual que se practicaba en personas, animales e incluso objetos en épocas prehispánicas. Consistía en colocar una serie de telas, fibras y artefactos alrededor del individuo, con la intención de conformar un nuevo elemento, muchas veces con forma humana. Su antigüedad se remonta miles de años antes de Cristo y se mantuvo hasta un poco después de la llegada de los europeos a los Andes. Dicho ello, el fardo que veremos en esta oportunidad proviene de un entierro de época lambayeque, descubierto entre los escombros del frontis norte del aguacacao viejo. Este fardo se encontraba en un foso, acompañado de cabezas y patas de camelio, seis platos elaborados en mate y una botella cerámica con el célebre huacorrey. Pero veamos a detalle las características de este fardo. Posee una forma troncocónica, esto quiere decir que su base es más amplia que la parte superior. Y, como podemos apreciar, posee atributos humanos, mide 85 centímetros de largo, 76 de ancho, 25 centímetros de espesor y pesa 17.7 kilogramos. A simple vista, aparenta ser un conjunto de telas compactadas con una máscara metálica en la parte superior. Sin embargo, los estudios en curso han permitido develar sus componentes más importantes. Por ejemplo, se observó que el fardo estaba cubierto parcialmente por un textil de algodón color marrón claro. Cuando se hicieron los análisis, se descubrió que se trataba de un gran unku con mangas de 213 centímetros de ancho y 96 centímetros de largo. Volviendo a nuestro fardo, debajo de esta prenda se ha identificado que esta vestía dos grandes unkus más, elaborados de algodón color crema, pero sin mangas. Sus tamaños aproximados eran de 88 centímetros de largo y 134 centímetros de ancho. Estas prendas se encontraban muy deterioradas y poseen manchas producto del derrame de líquidos, lo cual estaría evidenciando ciertas prácticas durante el proceso de entierro. En la cabeza del fardo se observa otros artefactos visibles, como una máscara de aleación metálica con gran concentración de cobre. El rostro en la máscara tiene una mirada fija frontal con las mejillas pintadas de color rojo y ojos de color negro. Adicionalmente, se aprecia un turbante de algodón color crema que enrolla la sección superior de la cabeza. También se observa una peluca compuesta por 23 grupos de hilos de algodón color beige. agrupadas por una cuerda principal que va atada a la cabeza. Si retiramos imaginariamente estos accesorios, podremos visualizar los envoltorios textiles que cubrieron el fardo. El envoltorio más externo se trata de una gran tela rectangular alargada de color crema que fue colocada verticalmente al fardo. Esto quiere decir que se dispuso el fardo en el centro de la tela y los extremos se levantaron para cubrirlo completamente, dejando un sobrante a la altura del cuello. Para fijar estos envoltorios, se utilizó un grupo de cuerdas compuesto por hilos de algodón. Estas cuerdas enrollan y sujetan los envoltorios en tres niveles, en el cuello, en la sección media y en la base del fardo. Un detalle muy interesante sobre el envoltorio es haber identificado partículas de molusco triturado sobre éste, lo cual nos estaría indicando que durante el proceso de enfardado se realizaban algunas prácticas propias del ritual funerario. Debajo de este envoltorio se ha podido identificar adicionalmente un petate y algunos textiles adicionales. Para reforzar la estabilidad del fardo, se colocó tres cañas unidas con cuerdas para conformar un cruce con forma de triángulo que ayudó a mantener la disposición del individuo. Precisamente en relación a éste, sabemos que se trata de una persona adulta a la que se le colocó en posición sentada con las piernas cruzadas. Es importante mencionar que éstas y mucha más información se recuperó sin la necesidad de abrir el fardo. Como hemos podido constatar, la elaboración de los fardos era un proceso metódico y minucioso, realizado por los familiares o el entorno del fallecido, a partir de los cánones culturales y las posibilidades económicas que tuvo en la sociedad. Este momento no sólo contrajo un natural sentimiento de pérdida, sino que también implicó importantes esfuerzos económicos, tecnologías y sobre todo se apeló a los valores de la unión y la organización del trabajo colectivo para materializar este importante tratamiento. ¡Gracias por acompañarnos! A todos nos unen las ganas de descubrir, cada vez que nos preguntamos, ¿qué hay más allá de las estrellas? ¿O lo que se esconde debajo de la tierra? ¿Cuándo soñamos con viajar al pasado? ¿O saber lo que nos depara el futuro? ¿Cuándo tocamos la historia y nos sentimos parte de ella? Descubre el complejo arqueológico El Brujo y vive una experiencia inolvidable llena de aventura, historia, mística y ciencia, creando momentos que te llevarás contigo por siempre. Para más información y agendar tu visita, ingresa a www.elbrujo.pe www.elbrujo.pe ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias por unirse el día de hoy. Les voy a acompañar y comentar algunas reglas y funcionalidades de Zoom para que puedan disfrutar al máximo de este evento. Para optimizar la experiencia de esta sesión, solo serán visibles los videos y pantallas de los panelistas, y todos los micrófonos de los asistentes deberán permanecer cerrados. Esta sesión está siendo transmitida en vivo en la página de Facebook del Complejo Arqueológico El Brujo. Si desean compartir el enlace de la transmisión o guardarlo para ver el video de este evento, pueden hacerlo en el enlace que estamos compartiendo en el chat en este momento. Nos interesa mucho saber sus opiniones, comentarios y preguntas. Por eso, hemos habilitado una sección de preguntas y respuestas a la que pueden acceder haciendo clic en el ícono que dice QIA o PIR, conforme a como tengan configurado sus controles del Zoom, en la parte inferior de la pantalla. Por favor, utilicen este espacio de preguntas y respuestas o PIR para escribir directamente sus preguntas sobre las ponencias y cualquier participación de los invitados, pero esencialmente preguntas. Para comentarios, por otro lado, acerca de ponencias o lo que gusten, es en el chat. Para eso está habilitado el chat, para comentarlos. Asimismo, sabemos que muchos de ustedes están esperando con ansias sus certificados de participación. No es necesario que registren su nombre, ya que al ingresar a Zoom, su nombre queda automáticamente registrado de la manera como se inscribieron al evento. No es necesario que nos envíen su nombre o correo electrónico. Si por alguna razón ustedes ingresaron con el enlace de otra persona, lo cual hemos recomendado no hacer, pueden utilizar la función renombrar con el clic derecho sobre su nombre en esta misma sección de Zoom y ponerle su nombre original. Eso nos permitirá a nosotros identificar su asistencia para el tema del certificado. Buscamos que este sea un espacio de diálogo constructivo y por eso los invitamos a crear juntos una atmósfera segura, inclusiva y de respeto para todos los participantes. Nos reservamos el derecho de remover a algún participante que no cumpla con este llamado. Debido a que los micrófonos permanecerán cerrados para los asistentes, no utilizaremos la función levantar la mano. Para preguntas sobre las ponencias, les pedimos utilizar el botón QIA o PIR de preguntas y respuestas, que se los voy a mostrar en breve. Pueden hacerlo desde este momento inclusive y a lo largo de toda la reunión. Finalmente les recuerdo que este evento está siendo grabado y la grabación está disponible en el sitio del brujo los próximos días. Al registrarse y permanecer en el evento, aceptan que su nombre de registro y las preguntas que hagan sean visibles en la sección de preguntas y respuestas de la grabación. Ahora les voy a mostrar para quienes no sepan dónde están, dónde está la función preguntas y respuestas. Ahí estoy compartiéndoles mi pantalla. Entonces, este es el tema del día de hoy. Recuperar para devolver la socialización del conocimiento. Producción de contenidos y gestión de experiencias para todos. Tienen una barra de controles en la parte inferior. Ahí tienen la opción de ver el número de participantes y ahí tienen como dos signos, dos signitos, dos de diálogo que están juntos. Y dice QIA o PICU. Ahí es donde tienen que colocar sus preguntas para mayor claridad. Esta es una de las barras de controles. Como pueden ver, ahí está la posibilidad de ver el número de participantes. La posibilidad del chat para algún comentario sobre las exposiciones. La posibilidad de levantar la mano la hemos deshabilitado. Les repito. Y ese es el signo de preguntas y respuestas o QIA, donde por favor pueden enviar sus preguntas desde ya y a lo largo de toda la sesión para los panelistas. Ahora, para iniciar la reunión, primero realizaremos una breve autoevaluación. Esto es un ejercicio que nos sirve corroborar nosotros mismos, para cada uno de ustedes, cómo ha sido nuestro proceso de aprendizaje en la reunión de hoy. Así que voy a compartirles una encuesta que es, como les digo, una autoevaluación que en este momento ya deben de estar mirando todos en su pantalla. La pregunta es, ¿cómo evalúas tu conocimiento acerca de la socialización de conocimientos desde el sitio arqueológico? A quienes nos están siguiendo desde Facebook, también les invitamos a realizar su autoevaluación para el día de hoy. La pregunta es, ¿cómo evalúas tu conocimiento acerca de la socialización de conocimientos desde el sitio arqueológico? Pueden responderlo en el chat de Facebook, quienes están en Facebook, o pueden hacerlo ustedes de manera privada para su propia evaluación. Como les digo, pueden responder de manera anónima o colgando su nombre. Es para ustedes en realidad. Las opciones son muy alto, alto, intermedio, bajo y muy bajo. Entonces, en este momento, como también están, continúan ingresando, vamos a esperar unos minutitos, un minutito, para que terminen de llenar su autoevaluación. Les repito, para quienes nos están siguiendo en Facebook, la pregunta es, ¿cómo evalúas tu conocimiento acerca de la socialización de conocimientos desde el sitio arqueológico? Y las opciones son muy alto, alto, intermedio, bajo y muy bajo. Esperamos unos segunditos. Listo, ya se detuvo. la encuesta al final de la sesión de hoy les voy a compartir los resultados en este caso y en este momento vamos a dar paso en este momento voy a dar paso para el inicio de la sesión de hoy a quien va a ser como moderadora del día de hoy ingrid claudet gerente general de fundación dice gracias kira buenos días con todos los participantes que nos acompañan el día de hoy en nuestra segunda fecha del noveno coloquio internacional de arqueología recuperar para devolver la socialización de los conocimientos en esta fecha vamos a hablar sobre cómo la evidencia arqueológica de velada en campo y los acervos culturales que se recuperan con las excavaciones así como las competencias técnicas de todos los especialistas involucrados en las labores del quehacer habitual de un sitio arqueológico tienen el gran potencial de convertirse en valiosas fuentes para la producción de conocimientos dirigidos a amplias audiencias en este bloque vamos a discutir las diversas formas en que se pueden desarrollar contenidos no consumibles por estos públicos estos públicos afines amantes de la cultura del patrimonio en fin así como también las potencialidades y limitaciones de los canales de difusión disponibles para la divulgación de estos conocimientos desde las formas más tradicionales como los espacios museales sabemos que en varios sitios arqueológicos tenemos centros de interpretación y museos de sitio no como la producción editorial hasta aquellas formas de compartir conocimiento que involucran la elaboración y la difusión de contenido cultural contenido educativo a través de las plataformas digitales también revisaremos algunas opciones híbridas algunas opciones para compartir conocimiento con los públicos que acuden a los sitios arqueológicos a través de actividades diseñadas especialmente para ellos que incluso tienen el concurso de los miembros de las comunidades aledañas de estos sitios entonces quisiera antes de dar inicio a las ponencias que tenemos preparadas el día de hoy agradecer muy sinceramente a los especialistas que nos acompañan en esta fecha Carlos, María Nieves, Mili y Maripili amigos de la fundación muchísimas gracias por su participación y a continuación voy a pasar a presentar a nuestro primer ponente Carlos del Águila es arqueólogo con amplia experiencia en investigaciones de campo en especial en la costa sur del Perú y en gestión del patrimonio cultural peruano ha publicado varios artículos científicos sobre arqueología peruana y ha participado como conferencista en numerosas reuniones nacionales e internacionales sobre el tema ha sido comisario de importantes exposiciones internacionales del patrimonio cultural peruano y docente en diversos centros de estudio del país ha desarrollado experiencia en gestión cultural en los principales museos y centros culturales de Lima y adicionalmente a ello ha sido un funcionario público, bueno, múltiples veces, ¿no? estando a cargo de la dirección general de museos del Ministerio de Cultura sin más, le doy pase a Carlos para iniciar la fecha de hoy Muchas gracias, Ingrid Eso de funcionario, múltiples veces me ha resultado preocupante Bueno, buenos días a todos Gracias por la invitación a la Fundación Vice, a este coloquio internacional al noveno coloquio internacional de arqueología que abarca varias temáticas y de alguna u otra forma esta temática que se nos presenta en esta oportunidad es la que hemos estado esperando por mucho tiempo todo este proceso de interpretar, de recuperar para devolver para socializar el conocimiento la temática desde ya resulta siendo atractiva Bueno, en esa línea quisiera presentarla a partir pantalla voy a colocarla Bien Este La idea de esta exposición es presentar lo que, como mencionó Ingrid la forma más tradicional de custodia y de atención del patrimonio del resultado de las investigaciones arqueológicas o de la extracción de objetos culturales de sitios arqueológicos ¿De acuerdo? Este Este escenario está bastante involucrado a la actividad de los museos a lo largo del tiempo y esto es en todo el mundo desde los antiguos gabinetes de colecciones de la época colonial hasta la presentación o el inicio de los museos en esta parte del Perú en el Perú en general vemos que la evolución de esta necesidad de construir contenidos a partir de los museos o a partir de las colecciones que involucran los museos o que tienen o que albergan los museos es un tema de larga data y muy poco avanzado esa es mi primera reflexión Creemos que el escenario involucra tres temas específicos bueno, dos en general el tercero son los esquemas que quiero proponer en esta intervención la primera es la definición de museo y ahora estamos sobre la base de una nueva definición de museo esta nueva definición de museo que ha sido ya oficializada por amplia mayoría la mayoría de los estados partes de las Naciones Unidas un 24 de agosto del año pasado en el marco de la 26 Conferencia General del ICOM y es importante detenernos aquí porque lo que ahora la definición de museo nos está planteando rompe todos los esquemas del entendimiento anterior de la definición anterior ahora se entiende al museo como una institución sin ánimo de lucro permanente y al servicio de la sociedad que investiga se ha recuperado ese concepto se estaba dejando de lado en la discusión de la definición de museos investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial el inmaterial lo acaban de incorporar la definición es decir, solamente se hablaba o se entendía el entendimiento de la acción de los museos con el patrimonio mueble concreto tangible, físico no el inmaterial ahora ya está oficialmente involucrado en la definición de museos son museos abiertos al público accesibles e inclusivos este es un concepto nuevo también que se ha incorporado para abarcar todos los públicos los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad se inciden estos dos conceptos para evitar el elitismo con la participación dice, de las comunidades los museos operan y comunican ética y profesionalmente ofreciendo experiencias variadas para la educación el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos con esta definición nos permite ya abarcar lo que ya estaban haciendo los museos a lo largo de los últimos años los museos ya se estaban involucrando con ese tema de la cultura biocomunitaria con el tema de la participación con las comunidades los museos ya estaban en esa línea digamos de acción ¿de acuerdo? por tanto el contexto que tenemos ahorita para la problemática de los museos nos abarca una gran problemática y ahí quiero ir ¿qué cosa es lo que abarca o involucra a los museos? los museos, centros culturales o centros de exhibición instituciones museales vamos a llamar ¿de acuerdo? involucra obviamente la tensión y la preocupación del patrimonio mueble de acuerdo con la normativa actual del Perú es patrimonio mueble el tanjil el móvil el objeto el que podemos transportar ¿de acuerdo? no hace mucha reflexión sobre el patrimonio inmueble pero ya tocamos esa problemática o sea ya de hecho el origen del patrimonio mueble son los patrimonios inmuebles eso está más que obvio esta idea digamos del patrimonio mueble no había sido entendida solamente en los museos si es que no estaba siendo reconocida o declarada ¿de acuerdo? en ese concepto teníamos muchas limitaciones y el escenario y el universo de los museos por lo menos en el Perú abarcaban otro tipo de problemáticas con otro concepto que estamos incorporando desde hace los últimos años que llamamos bienes de interés cultural o bienes de interés museístico ¿a qué nos referimos con esto? los museos construyen contenidos y construyen objetos de interpretación y de explicación una maqueta unos moldes este material educativo este recursos didácticos todos esos son bienes de interés cultural que los conservamos porque podemos seguir utilizándolos de manera permanente para socializar a los públicos eso no tiene un referente de de protección y esa forma de acción está plagada en los museos que tiene nuestro país solamente pongo un caso existe una colección fabulosa colección de la Universidad de San Marcos en el Museo de Ciencias Físicas de la Universidad de San Marcos que queda en la universidad misma en la facultad de Ciencias Físicas en una ciudad universitaria que cuenta con los módulos educativos que en la época colonial de la universidad utilizaban para enseñar física básica son unos módulos de manera maravillosos que pena que no vaya a traer una fotografía al respecto esas no podrían ser patrimonio cultural imagínense y deberían tener un referente de protección deberían ser atendidos y promocionados es decir la colección de este museo de Ciencias Físicas es esta colección de módulos pero no son objetos no son objetos digamos declarados patrimonio y deberían ser si ya vienen desde la época colonial imagínense entonces esta idea de pensar en el universo de las colecciones me trae a la siguiente reflexión la colección ¿no? la RAE es bien clara al respecto la RAE define como conjunto ordenado de cosas por lo común de una misma clase y reunidas por su especial interés o valor ¿de acuerdo? eso es lo que se entiende por colección si es que tenemos un conjunto no ordenado de cosas que por lo común de la misma clase o sea sin ninguna sistematización y con alguna vinculación emocional solamente podríamos determinarlo como fondo como fondo museográfico como un fondo personal es decir nuestros referentes digamos de organización que se yo personal de alguna persona en general o herencias familiares ¿no? que no tienen relativo forma común que no sea el que le perteneció a esta persona o que no perteneció esos son fondos ¿no? pero cuando estamos hablando de una sistematización u ordenamiento de objetos similares o que tengan similitud o que tengan vinculación ya estamos hablando de una colección allí hacia el año 2020 el colectivo de museos en innovación lanzó esta definición y ya estamos hablando sobre sobre conceptos nuevos de entender colecciones y me parece interesante compartirlo dice de manera general una colección se puede definir como un conjunto de objetos materiales e inmateriales entre las cuales estarían obras artefactos mentefactos ideas conceptos especímenes documentos archivos testimonios etcétera que un individuo o un establecimiento estatal o privado se han ocupado de reunir clasificar seleccionar y conservar en un contexto de seguridad para comunicarlo por lo general a un público más o menos amplio ya estamos llegando a ese nivel de especificidad y además agrega para constituir una verdadera colección es necesario que el agrupamiento de objetos forme un conjunto relativamente coherente y significativo ¿de acuerdo? entonces ya no es simplemente yo tengo un montón de estas chapitas no va por ese lado sino debe tener cierta coherencia cierto significado puede ser emocional como puede ser sistematizado en esa línea este mismo colectivo que está en una plataforma virtual publicó como una definición final ¿no? que entendamos a la reunión de objetos como colección a la reunión de objetos que conservan su individualidad y se agrupan de manera intencional según una lógica específica esa es la abstracción más interesante que me pareció reunión de objetos que conservan su individualidad y se agrupan de manera intencional según una lógica específica esa reunión de objetos se engloba tanto colecciones como mondadientes reunidas por tal o cual maniáticos como a las colecciones tradicionales de los museos cada una de ellas constituye por igual un conjunto de testimonios de recuerdos o de experiencias científicas allí me quisiera un poquito para explicarles más o menos cuál es el escenario que tenemos a nivel de los museos de Perú hacia los años 1824 y hacia los 30 a los 1830 Mariana Eduardo el primero de Ustari el primer director del museo nacional debió haber acumulado entre donaciones recepciones y agrupación o búsqueda algo más de mil objetos culturales que están publicados inclusive en documentos ya hacia los 30 o 40 más de mil objetos de una colección oficial eso no significaba que había otro grupo o agrupación de objetos de otros gabinetes de colecciones de la época colonial que ya existían pero no estaban siendo oficializados hacia los 1900 pos guerra del pacífico entre 1900 y 1920 Max Hule director encargado del museo de historia nacional debe haber acumulado entre sus investigaciones excavaciones y recuperaciones algo de más de 20 o 30 mil objetos y digamos que debe haber porque todavía no tenemos sistematizada la totalidad muchas de ellas salieron a museos del extranjero o en universidades del extranjero como Berkeley pero otras quedaron digamos que estamos hablando de 20 mil objetos en general oficializados eso significaba que las colecciones iban apareciendo no oficiales también hacia los 30 y los 40 hacia la mitad de los 40 después de la muerte de Tello en todo el periodo de 30, 40 casi 50 Tello y todo el trabajo que se desarrolló oficialmente para acumulación de colecciones entre las universidades y entre el estado debió haber acumulado entre 80 a 100 mil objetos aproximadamente sin que ello implique que ya estaban creciendo colecciones particulares o independientes ojo entre los 60 y 70 ¿aló? ¿aló? ya entre los 60 y 70 hacia en el entorno de la comisión Fulbright de intercambio educativo varios investigadores liderados por John Rowe dominaron el escenario de la arqueología y tomaron todos los los valles de la costa y desarrollaron investigaciones y colecciones arqueológicas esto debe haber acumulado un medio millón de objetos aproximadamente estoy estimando son estimados personales no son oficiales pero medio millón de objetos acumulados entre museos universitarios museos locales y museos oficiales de Lima pero el problema está entre los 80 y los 2000 2020 ahora es todo el escenario de los proyectos de impactos para extracción de minas para crecimiento digamos de desarrollo de la inversión peruana en la construcción de carreteras renovación de las mismas en proyectos de comunicación y muchísimas otras cosas más repatriaciones y desarrollo de investigación que se incrementó significativamente con el escenario de vamos a poner una cantidad muy muy agresiva de 20 a 30 millones de objetos culturales aproximadamente en todo el territorio nacional cuántas tenemos registradas oficialmente en el estado 300.000 objetos aproximadamente ahí ya tenemos una gran brecha de inclusive lo que ya estamos construyendo a nivel de colecciones de acuerdo esa es una tarea importante de desarrollar de alguna manera la información está pero digamos es importante sistematizar de acuerdo esta reunión de objetos nos plantea una tarea pendiente esta definición que ustedes ven en pantalla número uno hay que replantearnos lo conceptual de la idea de colección y de la idea de qué hacer con esas colecciones número dos proponerse lo responsable que deberíamos ser como país como investigadores como personas como ciudadanos como sociedad civil en torno a lo que ya tenemos extraído de los sitios arqueológicos y tercero redefinir su utilidad y yo allí propongo el tema del conocimiento en ese sentido quiero entrar al esquema primero ese esquema digamos de mi museo que lo conocemos todos los que estamos metidos en el ámbito de museos en cinco grandes entornos de los museos y las colecciones de las mismas vinculadas a la investigación la conservación y su vinculación entre ellos a la custodia o al resguardo y a la difusión por supuesto y en mejor medida la administración tanto la investigación como la difusión tienen un eje digamos de comunicación y de llegada al público pero no son las únicas la custodia y la conservación también podrían establecer vinculación con el público pero las principales son las exposiciones que a partir de la difusión llegan al público y la investigación que a partir de las publicaciones y la comunicación en general que estamos desarrollando en esta segunda reunión llegan a este público ¿qué es lo que nos construye en esencia esta estructura digamos gráfica? número uno apropiarnos de ese patrimonio hacer lo propio nuestro educarnos por supuesto número dos instruirnos y creo yo que en tercer lugar entretiene nos disipa nos conecta nos emociona en gran medida en torno a vivir una experiencia de museo luego ya entrando más en el concepto de las colecciones y los fondos estamos apuntando a esta construcción de memoria social ¿no? ya las colecciones no están concentradas solamente en los objetos sino también en los conceptos los mentefactos como se mencionó al inicio y en los testimonios que también es otra forma digamos de albergar conocimiento y contenido información data fíjense la cantidad de acciones que para construir memoria social en los objetos en las colecciones y fondos de los museos desarrolla un investigador sea de donde venga no solamente de los arqueólogos describe colecciona excava mide escribe interpreta reconstruye organiza custodia ordena conserva restaura comunica publica o sea toda esta cadena de acciones son las que de alguna u otra manera de manera tradicional los museos deberíamos estar activando no todos los museos lo hacen la gran mayoría solamente se enfoca en la parte de la difusión en la parte izquierda de este esquema primero para exponer y difundir y comunicar al público esa línea es la única que se activa pero la investigación la custodia la conservación no lo estamos haciendo en su mayoría de los casos como último esquema quiero que quedan aquí ¿no? nuestro entorno de resultado para los museos y la vinculación con sus colecciones y el uso de las colecciones tiene que ver con el conocimiento en todos los aspectos este conocimiento se plasma en la investigación obviamente en el aprendizaje y en la experimentación de este aprendizaje y evidentemente en la difusión a nivel de las exposiciones como cuatro principales productos que ahora los museos vienen desarrollando de manera intensiva me parece que esta esta manera de ver la problemática nos está replanteando lo que ya se discutió en la reunión anterior en las conferencias anteriores tanto del Sanseo de Arcadri y de las otras personas que estuvieron que hay que apuntar digamos a esta idea de construir memoria este colectiva de nuestros pueblos de nuestra nación de nuestra sociedad esta memoria colectiva tiene como rol fundamental en los museos un instrumento valioso finalmente en ese sentido si entendemos como lo está entendiendo Iberoamérica en los últimos 10 o 15 años ya los museos Iberoamérica los museos públicos de Iberoamérica los museos como repositorios de memoria social y entendamos memoria social en el universo mucho más grande no solamente como la memoria de la violencia de la memoria histórica sino la memoria social en general ¿no? que involucra patrimonio que involucra identidad que involucra muchos otros conceptos entendamos que atender las colecciones debe significar la utilidad sustancial de estos objetos de espacios no solamente quedándonos en los museos ojo quedándonos también en los espacios de investigación en los centros culturales en los centros de investigación en los institutos de investigación o en las universidades que son los que desarrollan el por qué llegar a eso si estamos entre 20 o 30 millones de objetos pendientes de investigación y seguimos excavando tendríamos que preguntarnos el por qué y el para qué seguir procesando esto cuando nuestros museos están atiborrados de información no procesada el patrimonio hay que entenderlo como tercer punto como documento documento informativo data apropiación información que nos sirve para interiorizarnos nosotros mismos ¿no? este documento nos permite apropiar como estoy mencionando y esta apropiación monumentaliza la información y el patrimonio le da un rango de valor adicional esta monumentalización de las colecciones nos va a permitir perpetuar esta información testimoniarla protegerla hacerla perpetua por decirlo de forma este esta perpetuar la información nos va a permitir lo que no estamos haciendo estamos haciendo muy poco que es interpretar el proceso del patrimonio como documento los objetos como documento esta interpretación nos sirve para construir memoria para memorar en los museos en esa línea es que creemos que replantearnos la utilidad y ya se ha estado mencionando el día de ayer lo he estado mencionando con mucha insistencia esta idea para qué estamos desarrollando todos estos procesos de investigación solamente nos vamos a quedar en que los investigadores o los artículos hablaremos entre nosotros mismos o nuestra responsabilidad fundamental es la sociedad civil es la población es el público nuestros públicos los diferentes públicos que podamos construir si 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 ponemos como punto principal esa esa prioridad nuestros rangos de investigación van a tener muchísimo más sentido muchísima más orientación muchísima más coherencia en una responsabilidad que no solamente es de los arqueólogos o de los gestores sino es de todos los peruanos en general y no solamente pensando para objetos antiguos o prehispánicos estamos pensando en el patrimonio en general estamos pensando en tantos museos que actualmente el Perú podría tener y no los tiene porque no son prehispánicos o no son arqueológicos cuando el patrimonio contemporáneo el patrimonio industrial el patrimonio reciente el patrimonio de la memoria ¿no? de los contenidos este está allí esperando este proceso ni hablar de la ciencia y la tecnología que tiene poquitísimos museos en este país la problemática está allí creemos que hay mucho avance en torno a esto en torno al significado de esta de esta labor este pero todavía el camino es largo por recorrer lo dejo allí para continuar luego con las preguntas muchísimas gracias muchas gracias Carlos muchas cosas para reflexionar dentro de tus palabras ¿no? solo para tomar una de ellas ¿qué hacemos produciendo más colecciones si tenemos ingentes cantidades de colecciones en lugares que ni siquiera tienen las condiciones apropiadas para su debida conservación y mucho menos hemos cumplido con la labor de investigarlas para poder producir todo el conocimiento que está encerrado dentro de ellas entonces ¿qué hacemos produciendo más acervo? es una muy buena pregunta bueno corresponde dar pase a la segunda ponente de esta fecha ella es María del Pilar Río Frío María del Pilar Río Frío es directora del Museo Central el MUSEN la red de museos del Banco Central de Reserva del Perú ella es bachillera en Historia y Gestión Cultural por la Universidad de Piura magíster en Administración de las Artes por la Universidad de Colombia y becaria de Fulbright cuenta con un diploma en museología por la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional YICA además se desempeña como docente de la Maestría de Gestión Cultural de la Universidad de Piura y ha publicado el estudio de oferta de museos y centros expositivos de Lima en el 2017 y la Agencia para la Sostenibilidad de Museos y Centros Expositivos de Lima en el 2019 ambos editados por el Mali además Maripili es parte de la Asociación de Museos del Perú y ha desarrollado recientemente una interesante encuesta muchos de los que participamos en la actividad museal en el Perú estamos muchas veces a ciegas y el otro día en una de las sesiones de la mencionada asociación discutíamos varias de varios de los hallazgos de esta encuesta dentro de estos hallazgos el impacto que ha tenido la pandemia en el sector no sé si Pili va a comentar algunas cifras pero en todo caso todos los que estamos vinculados al quehacer en los museos vamos a estar muy expectantes de que se pueda compartir esto para poder tener algunos indicadores que son tan útiles ¿no es cierto? y bueno y Pili digamos que no no está involucrada por lo menos ahora en la gestión de sitios arqueológicos y de sus espacios museales sin embargo tiene una experiencia interesante en lo que ha venido haciendo desde el Museen para diseñar actividades dirigidas a la comunidad así que la invitamos para que nos comparta sus experiencias y sus reflexiones respecto al tema bienvenida Pili muchas gracias Ingrid por la invitación y por la presentación ¿me escuchan? quiero saber si me escuchan te escuchamos gracias ya perfecto gracias también por mencionar el tema de la encuesta que trabajamos desde la asociación de museos no voy a presentar nada vinculado a eso en este momento pero si pronto estaremos publicando los resultados para poder compartirlos oficialmente creo que va a ser importante para conocer cuál es el estado de los museos después de la pandemia porque sea después de todo el periodo de la pandemia del COVID del cual pues no no se ha hablado mucho pero ha sido un sector muy golpeado y ha tenido una reactivación lenta una reactivación lenta paulatina y creo que todavía se refleja esa dificultad en reactivarse en varios museos a nivel nacional bueno empezando por lo que nos convoca el día de hoy como dices voy a presentarles un poco algunas estrategias casos ejemplos de proyectos que nos permiten acercar conocimientos arqueológicos a la comunidad esto es realmente un reto y solamente quiero empezar enmarcándolo en que más que meramente acercarlo del museo a la comunidad lo que planteamos desde el museo es que sea un diálogo que sea un diálogo y que este acercamiento al conocimiento es solo posible en la medida de que hay participación e interacción muy cercana con los visitantes y con las comunidades a las que servimos el museo del Banco Central de Reserva del Perú es una red de museos tenemos cinco museos a nivel nacional y el tipo de colecciones que tenemos es variada tenemos arte peruano de todos los tiempos desde colecciones de arqueología precolombina hasta arte tradicional pintura virreinal pintura republicana moderna contemporánea y por supuesto una una selección muy amplia de colección numismática que es una de las colecciones más grandes que tenemos ¿por qué les comento esto? porque ese acercamiento de conocimientos arqueológicos que realizamos lo hacemos dentro de una mirada de un de un periodo muy amplio y que siempre está en conversación con otro tipo de colecciones salvo algunos programas específicos o exposiciones específicas que sean únicamente de colecciones arqueológicas casos en los cuales también buscamos generar diálogo con otro tipo de manifestaciones artísticas o de piezas que tenemos en la colección brevemente entonces les comento un poco estructurado esta presentación en cuatro momentos primero algunas estrategias generales de cómo buscamos hacer ese acercamiento del conocimiento arqueológico luego voy a mencionarles dos proyectos expositivos principalmente el proyecto Mundo Vicus que es un ejemplo de una apuesta integral que hicimos el año pasado el año pasado en el 2022 con una serie de estrategias complementarias vinculadas a la exposición que nos han permitido marcar un precedente de cómo queremos comunicar estos contenidos a nuestros diversos públicos y luego en el tercer punto cómo hay un engranaje entre estos proyectos expositivos y los programas públicos y educativos que diseñamos y que ofrecemos al público y también que buscan esa retribución del mismo público y finalmente les voy a contar del concurso docente innovador MUSEN que creo yo es gracias a los programas expositivos educativos públicos y los recursos digitales que venimos generando que permiten que sean los docentes quienes generen nuevas propuestas para llevar al aula estos contenidos arqueológicos o también contenidos de las diversas colecciones del museo entonces ahí generamos como un ciclo 360 grados que nos permiten llegar a públicos específicos a través de este tipo de estrategias lo primero que me gustaría decir cuando pensamos en cómo queremos acercar este conocimiento y cómo lo hacemos desde el museo pues básicamente es a través de contar historias estas historias las podemos contar a través de diferentes medios diferentes canales pero son las piezas y son los objetos los que nos permiten contar esas historias y desde desde los cuales parte estas narrativas no aquí es importante decir entonces que específicamente para las colecciones arqueológicas nos valemos mucho de la investigación no de un trabajo curatorial con una investigación rigurosa de otras fuentes primarias porque nosotros no trabajamos en un sitio arqueológico específico y no tenemos ese contexto de excavación pero sí después de toda esta investigación hay mucha información que podemos recabar sobre las piezas su iconografía su fecha su contexto pero también creo que es importante decir que tenemos una aproximación desde la historia del arte y desde el aprendizaje basado en objetos ¿no? es decir cómo analizamos cada pieza en su dimensión individual y con información proporcionada por los detalles de la misma pieza ¿no? entonces esta es un poco la mirada con la que trabajamos en las colecciones en general y este contar historias se traslada luego a las exposiciones a los podcasts que realizamos videos recursos educativos incluso publicaciones en redes sociales y creo que ese es un poco el camino o el medio a través del cual buscamos generar esos acercamientos ¿no? y tiene que ver básicamente con plantearnos la pregunta de cómo hacer relevante este patrimonio cultural muchas veces tan lejano en tiempo a nuestros públicos a las personas y comunidades el día de hoy ¿no? cómo generar esos vínculos cómo cómo buscar conexiones con los intereses del presente ¿no? entonces es a través de contar historias y también es a través de contar historias que permitan por un lado humanizar las a quienes crearon estas piezas y por otro lado también conectar con el presente ¿no? En cuanto a nuestras estrategias y enfoque me parece bien importante puesto aquí en un marco en un cajón algunas de las de las lineamientos y estrategias que utilizamos de forma transversal a todos los programas que realizamos partiendo como les decía de una curaduría y de una investigación rigurosa pero también con una mirada pedagógica un enfoque educativo que es transversal a las acciones del museo y que además y que además es parte integral de la misión del museo central ¿no? Es decir no concebimos que el museo exista sin esa misión educativa ¿no? Su razón de ser es justamente poder llegar y conectar y crear comunidad entonces tiene que estar muy presente como objetivo primero pero para ello es necesario contar con interpretación es decir la información académica que es muy interesante tiene su público académico objetivo no es el público general del museo entonces hemos aprendido también a través de estas experiencias a generar niveles de información y muy específicamente el tratamiento de los textos y de las narrativas esas historias que les comentaba cómo hacerlas interpretativas para poder generar esas conexiones ¿no? También el tema interdisciplinario ¿no? Buscar apoyo en otras disciplinas culturales o científicas artísticas para profundizar en esas narrativas para darles otra mirada para buscar otros canales de conexión pero a ese a ese gran primer nivel de estrategias sumamos básicamente tres aspectos importantes el que tenemos una estrategia digital que también va de la mano ¿no? y que ya no podemos concebir un proyecto curatorial ni educativo sin este componente digital que nos permita también llegar a gran público y tener un lenguaje que es un lenguaje representativo de cómo nos comunicamos o cómo se comunican en general no sólo los más jóvenes sino todos que estamos conectados permanentemente a redes sociales y la colaboración artística ¿no? Es decir la investigación únicamente no puede darle vida a ilustrar o a mostrar sin el trabajo de diseñadores gráficos ilustradores creadores de contenido audiovisual y por último sin esta parte participativa que nos permita involucrar al público en la generación de contenidos y también en las mismas participaciones en salas me dicen que me quedan cinco minutos voy a tratar de acelerar entonces toda esta teoría digamos todas estas estrategias que les vengo comentando se pueden ver muy bien en cómo trabajamos la exposición mundo vicús muerte transformación y vida curada por Hugo Ikejara que tenía como gran finalidad por un lado traer y poder ilustrar esta comunidad de hace dos mil años pero con conexiones con el presente y con una visión muy importante de poder humanizarnos quiénes eran estos hombres y mujeres vicús que hacían cómo se vestían cuál era su mundo cotidiano esto se reflejó en las decisiones museográficas pero también buscando generar experiencias como con materiales en sala estas eran dos cartillas una para familias y una un mapa para hacer un recorrido autoguiado que después de hacer una evaluación de la exposición vimos que el 70% de los visitantes utilizaron estos recursos dentro de la misma sala en todas nuestras exposiciones tenemos estos espacios para crear para generar justamente esas actividades participativas algunas son talleres que hacemos los fines de semana entonces son diferentes medios a través de los cuales acercar a diferentes públicos y desde diferentes estrategias apoyándonos mucho en la creatividad que permitan explorar los contenidos y que no sea y no signifique solamente leer el panel y ver la exposición sino hacer algo más inmersivo estas experiencias interdisciplinarias también se generan a través de programación pública en este caso un concierto de Ronald Sánchez que había incluso grabado el sonido de música de Huaco Silvadores entonces generan otro tipo de experiencias y otra forma de acercarse a las colecciones la publicación de este catálogo por ejemplo es un buen resumen de esta colaboración artística en el cual como ven se ha ilustrado a las personas que están inspiradas en por ejemplo esta cerámica de un abrazo un saludo o una lucha hay muchas interpretaciones el diseño del catálogo mismo tiene una visión artística y lo que no se está viendo aquí es el texto que es un texto muy interpretativo y que desde la narratividad desde este contar historias nos acerca al mundo vicús entonces este esta exposición además tiene podcast con pastillas de información que cuentan algunas temáticas de la exposición pero a través de micro narraciones nuevamente contar historias series de videos que nos permitieron experimentar también desde forma artística digo artística y experimental porque si ven algunos videos bueno se usa desde animación hasta jugar con diferentes ópticas que que de alguna manera son distintas a la forma tradicional de demostrar pero demostrar contenidos arqueológicos pero que en el fondo tienen esta esta fuerte parte de la narratividad de contar historias y también de tener información interpretativa ahora mismo tenemos y con esto voy cerrando otra exposición que es la exposición en reserva cuatro mil años de arquitectura y urbanismo en lima esta es la réplica del pabellón de la bienal de arquitectura en venecia la pueden las invito a visitar va a estar hasta el 19 de noviembre y es otro tipo de exposición no es una exposición arqueológica es una exposición es una intervención arquitectónica pero que pretende ser una una motivación para descubrir el patrimonio arqueológico de la ciudad entonces aquí más bien estamos desde este enfoque interdisciplinario detonando un interés para reflexionar sobre un tema tan importante como cuál es el futuro y el cuidado que se le da a los sitios arqueológicos en Lima esto tiene acompañado programas educativos que yo sé que estamos un poco ya terminando pero que no quiero dejar de mostrarlos en nuestra página web porque los programas educativos son tan importantes como la exposición misma son los medios que nos permiten llegar a diferentes públicos ya escolares o grupos de familias quienes soliciten a través de temas específicos entonces para la exposición en reserva tenemos este programa viajando por las huacas y como ven tenemos otros programas también de otras sucursales el programa mundo vicus por ejemplo lo ofrecemos en la sucursal de piura en el muse en piura y están están generando vínculos y formas de llegar a los diferentes públicos a través del diálogo y de la mediación cultural que es otro de nuestros grandes formas de trabajo estos programas también están digitalizados en la misma página web pueden ver diversos recursos entonces son son varios formatos los que hemos utilizado y que utilizamos constantemente pero de forma integral para poder acercarnos a los diferentes públicos en diferentes medios y momentos el catálogo de colecciones del museo está vinculado tiene tiene no solamente la información de las colecciones y de las exposiciones sino que es también un insumo importante para para los docentes investigadores y demás personas interesadas que quieran volver a mirar el museo y con este proyecto este concurso docente innovador MUSEN justamente logramos que sean los docentes mismos los que diseñan proyectos de aprendizaje y que en muchos de los casos cada año tenemos un proyecto ganador que trabaja desde temas arqueológicos por ejemplo este año ha ganado la profesora Milagrito Salas con un proyecto de generar un catálogo de textos de instrumentos musicales de nuestros antepasados y específicamente los huacos silbadores entonces vemos como el impacto de la exposición Mundo Vicus ha generado que no solamente información y recursos sino el interés para que un docente prepare y lleve esto a su aula pero para trabajarlo por dos meses con su grupo de estudiantes y seguir investigando las colecciones algo parecido fue resultado el año pasado del proyecto presentado por Jesús Eloy Reyes Huamán quien ganó nuestro concurso en la categoría de primaria con una propuesta de produciendo melodías ancestrales entonces son solo ejemplos de cómo vemos cerrar ese ciclo de información bueno solamente para concluir creo que es importante tener en cuenta el trabajo con el público porque no hay otra forma de acercarnos o de acercar conocimiento sin que sea retroalimentativo la importancia de la evaluación saber cuáles son aquellas cosas que valora más el público con las que participa trabajar también desde la experimentación no atrevernos a innovar en los lenguajes y en las formas de acercarlo y aprovechar el generar recursos digitales que a su vez nos permiten generar un archivo de forma permanente en este caso es a través de nuestra página web que funciona como repositorio que lo que busca es que puedan ser nuevamente consultado y utilizado por diferentes comunidades ya sea de estudiantes docentes etcétera pero que nos permita seguir generando más conocimiento bueno muchas gracias esto ha sido un breve resumen y bueno con esto acabo muchas gracias Ingrid gracias Maripili muy valioso todo lo que nos compartes comunicación omnicanal para diseño de experiencias específicas para públicos específicos y en fin una serie de prácticas que normalmente vemos en otras industrias y que afortunadamente se empiezan a ver con mucho mayor frecuencia en los espacios museales para el bien de todos los ciudadanos felicitaciones al MUSEN por el trabajo y voy a darle pase a Kira que va a compartir con nuestros participantes una segunda encuesta si ahora vamos a hacer un segundo un segundo que se les compartió ahí la deben de tener en sus pantallas la pregunta es ¿consideras que los contenidos arqueológicos deben divulgarse a diferentes audiencias y por qué solamente pueden marcar una opción y las opciones son sí para entender mejor nuestro legado sí para que todos los ciudadanos se identifiquen con su patrimonio cultural sí para que todos los ciudadanos contribuyan a la preservación del patrimonio cultural como pueden ver hay unas sutiles diferencias y tienen que elegir el que les parezca que completa mejor el sentido para ustedes no porque requiere demasiado tiempo y recursos no porque se pondría en riesgo la rigurosidad de la información u otro y en el caso de marcar otro por favor coméntenlo en el chat están bienvenidas a participar también las personas que están en facebook en su caso desde facebook pueden comentarlo en el chat de facebook la pregunta es ¿consideras que los contenidos arqueológicos deben divulgarse a diferentes audiencias? ¿por qué? y las opciones son sí para entender mejor nuestro legado o sí para que todos los ciudadanos se identifiquen con su patrimonio cultural o sí para que todos los ciudadanos contribuyan a la preservación del patrimonio cultural o no porque requiere demasiado tiempo y recursos no porque se pondría en riesgo la rigurosidad de la información u otro que comentarían en el chat la pregunta número 2 del día de hoy es ante la ausencia del servicio profesional de guiado turístico dentro de los sitios arqueológicos ¿cuál crees que es la mejor forma de difundir el conocimiento para todos los visitantes? las opciones son paneles videos educativos audio guiados material impreso maquetas u otros entonces damos pase por un por breves segundos a un videito mientras ustedes continúan realizando la votación de esta encuesta suscríbete a un Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí deben de estar viéndolo en sus pantallas. Se los digo. A la pregunta, ¿consideras que los contenidos arqueológicos deben divulgarse a diferentes audiencias? ¿Por qué? La respuesta con mayor número de votaciones es sí para que todos los ciudadanos contribuyen a la preservación del patrimonio cultural, 60%. Seguido de sí para que todos los ciudadanos se identifiquen con su patrimonio cultural, que es un 31%. Y luego 9% opina que sí para entender mejor nuestro legado. Y 1% ha colocado la opción otro que lo deben de haber comentado en el chat, ya sea de Facebook o de Zoom. Luego, a la pregunta, ante la ausencia del servicio profesional de guiado turístico dentro de los sitios arqueológicos, ¿cuál crees que es la mejor forma de difundir el conocimiento para todos los visitantes? Entonces, ahí está un poco más reñido. Videos explicativos incluye el 33% de las votaciones. Seguido de audio guiados, es decir, con sus guiados solo de audio, 28%. Seguido de paneles, 17%. Luego sigue el material impreso con un 11%. Luego maquetas, 6%. Y otro lo comentará en el chat, ya sea de Facebook o de Zoom, también es 5%. Muchas gracias. Y ahora vamos a dar pase nuevamente a nuestra moderadora. Gracias, Kira. Y bueno, a continuación, presentaré a la tercera ponente de esta fecha. Nuestra tercera ponente nos alegra muchísimo tenerla con nosotros el día de hoy. Nos acompaña desde México. Se llama María Nieves Noriega. María Nieves es licenciada en Historia por la Universidad Iberoamericana, dedicada a la labor editorial desde 1993. Y ha dirigido desde su lanzamiento la revista Arqueología Mexicana, una coproducción de la Secretaría de Cultura de México a través del Instituto Nacional de Antropología, Historia y Editorial Raíces. Desde septiembre del 2008 dirige la revista Relatos e Historias de México. Ambas publicaciones son consideradas herramientas indispensables para acercarse de manera informada a nuestro rico pasado. Diputada federal en la novena legislatura 2006-2009, fue secretaria de la Comisión de Cultura e integrante del Comité Editorial de la Cámara de Diputados. Es miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad Iberoamericana, fundadora y miembro del Consejo del Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental. Y miembro del Consejo Editorial de la revista Obsidiana, suplemento del periódico Reforma. Ok, entonces, sin más, le doy pase a María Nieves, agradeciéndole nuevamente su generosa participación en el evento. Bueno, yo soy principalmente la agradecida de que me hayan invitado a este coloquio tan interesante, que además, pues veo que llevamos en la misma labor 30 años, ustedes en su quehacer y nosotros en el nuestro. Yo quisiera dividir mi plática en tres puntos. Uno, el origen del proyecto editorial de Arqueología Mexicana. El segundo, el desarrollo a lo largo de estos 30 años que fuimos haciendo. Y el tercero sería un poco qué estamos viendo al presente y al futuro, si les parece. Arqueología Mexicana surgió en 1993 por instancias del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, el INA, que todos conocen. A partir de que, en el año 92, por la conmemoración del Encuentro de Dos Mundos, el Estado invirtió mucho en 11 proyectos, megaproyectos que les llamaban, en la investigación y en la excavación arqueológica de los 11 grandes centros del país. Y entonces se dieron cuenta que a la hora que habían invertido ese capital, empezaban a salir muchísimos materiales que se estaban investigando y que habían nuevos conocimientos sobre el pasado prehispánico. Y entonces el instituto quiso hacer una revista de divulgación. Tuvieron varios intentos y se daban cuenta que emanado directo de los investigadores eran revistas más técnicas. Y entonces se acercaron a nosotros. Yo hice mi tesis sobre divulgación de la historia con video, que en esos años era como muy avant-garde. Y se acercaron a nosotros para que lo hiciéramos juntos, que es uno de los ejemplos como más raros de participación del Estado y de la iniciativa privada, y que se ha mantenido durante 30 años. Al principio pensaban que iba a ser un proyecto sexenal, y llevamos pues 30 años trabajando con diferentes gobiernos, con diferentes directores del instituto, secretarios de cultura, y hemos, yo digo que el éxito de la revista ha sido que aprendimos a traducir el lenguaje de los arqueólogos para el gran público. Por parte de la editorial, nuestra finalidad era divulgar el pasado prehispánico, que creíamos que en este país no tenía el peso de divulgación que debería de tener dada su importancia. No sé si lo sientan a fin, pero aquí de repente veíamos que toda la parte prehispánica e indígena no se le daba el valor ni la importancia que tiene, y no estaba en el imaginario colectivo de una manera masiva. Y entonces empezamos con la revista, decidimos que iba a ser bimestral, que iba a tener un tiro de 20 mil ejemplares, porque siempre queríamos llegar a rotativa, no a prensa plana. Y estando en la imprenta decidimos, ahí en pie de máquina, que empezábamos con 25 mil ejemplares. El tema fue Teotihuacán, que es una de las zonas arqueológicas más importantes de México. El número casi se agotó en las primeras semanas, lo cual nos dio la confirmación de que el interés por el pasado prehispánico estaba en el público. Nuestra distribución, luego se las enseñaré más puntualmente, básicamente fue a través de puestos de periódico y de locales cerrados, que le llamamos a las tiendas de conveniencia. Y por otro lado, desde el lado de la editorial pensamos que el mundo prehispánico está en nuestra vida cotidiana, y que lo más importante era que poco a poco todos esos símbolos que encontrábamos en el lenguaje, en las estaciones, en la señalización de las estaciones del metro, en las esculturas que están adosadas a ciertos monumentos todavía en todo el país. Eso que veíamos constantemente y que nos eran familiares, pero que no entendíamos qué significado tenían. Entonces, una de nuestras misiones es darle significado a todos esos símbolos que son de la vida cotidiana de la población de México. Y entonces empezamos con un comité científico que yo creo que parte del éxito de la revista ha sido este conjunto de voluntades, que por un lado es el gobierno, por el otro lado de la editorial, pero muy importante el comité científico. Tenemos un comité científico de arqueólogos que originalmente solo eran del Instituto Nacional de Antropología, y poco a poco fuimos invitando a diferentes miembros que no solo fueran arqueólogos, sino que fueran también historiadores del arte, historiadores, antropólogos. Y hoy tenemos un comité científico muy plural que pertenece a diferentes instancias educativas en todo el país y en el extranjero. Tenemos ya por primera vez un miembro de una universidad extranjera, que es David Stewart, que no se lo conozcan, es uno de los epigrafistas mayas más importantes que tenemos en la actualidad. Entonces, este comité científico, ¿cómo hacemos la revista? La revista nos juntamos dos veces al año y los propios miembros del comité proponen ciertos índices o llegan a la editorial ciertas sugerencias de índices temáticos para que hagamos los números regulares. En el comité científico se discute esos índices, con quiénes son los autores, qué valoración académica tienen, cómo está balanceado el número para que sea comprensible para un gran público y armamos los índices. Normalmente tenemos adelantados como tres o cuatro números que trabajamos más o menos en simultáneo. Y ahí mismo también, dentro de la revista, que los invito a conocerla, está vía digital si no la quieren comprar impresa, es revista y entonces no es un tema monográfico. En todos los números tenemos distintas secciones en donde vamos variando el contenido. Hay temas que no dan para un número completo de la revista, pero dan para un artículo. Y ahí vamos dando los avances de la investigación. Ustedes lo deben de saber muy bien. A nosotros nos preguntan, oye, es que acaban de descubrir tal sitio nuevo, ¿por qué no han sacado en arqueología mexicana un número sobre él? Y pues sabemos que para poder sacar un número que haga sentido para un gran público, pues necesitamos esperarnos dos o tres años a que haya el trabajo de campo, a que haya la investigación y que lo podamos traducir al gran público. Otro tema que quisiera comentarles sobre lo que creo que ha ayudado mucho a la revista para hacer esta publicación que va por un lado a los investigadores, pero por otro lado al gran público, es esa traducción de los textos, pero también de los textos en imágenes o ilustraciones. Había veces que nos llegaban los textos muy largos y que estaban dando una explicación de algún monumento o de alguna temporalidad, que eso lo traducimos a dibujos o a líneas del tiempo. La otra cosa que nos preocupa muchísimo en cada uno de los números es localizar al lector en el espacio y en el tiempo. Tenemos la cartografía que hemos desarrollado a lo largo de estos 30 años ha sido un trabajo arduo, pero muy educativo, muy didáctico, y que ha ayudado muchísimo a la comprensión de temas en general que de otra manera no se entendería. Entonces, oyendo aquí a los ponentes anteriores y viendo lo que se ha hecho en los museos, sobre todo, y en lo que son las colecciones, también en Arqueología Mexicana, a partir de que empezamos, nos dimos cuenta que el mantener una revista bimestral, cuando teníamos el equipo para la distribución mensual, decidimos que fuera una revista mensual, que en realidad es una revista bimestral, pero con dos títulos distintos. Uno son Arqueología Mexicana y otro es Especiales Arqueología Mexicana. Entonces, un mes sale el regular y el otro mes sale el especial. Y en los especiales, ¿qué nos dimos cuenta? Que para un gran público había números en Arqueología Mexicana que no eran muy atractivos a ese gran público. Y que había otros temas que no se prestaban como para mucho texto, pero sí para mucha gráfica. Y entonces nuestros especiales, pues fueron lo que platicaban los ponentes anteriores. Por ejemplo, empezamos con la colección del Museo Nacional de Antropología con poemas de Octavio Paz y tuvo un exitazo. Y después hemos ido evolucionando a que esos especiales van tocando temas para otro público. Hemos tratado muchísimo la parte culinaria, hemos tratado mucho la parte, últimamente en los últimos años, la parte de lenguas indígenas, de pueblos originarios, porque para esa valoración, ¿de qué nos servía la valoración de todo el pasado si no le dábamos valoración a los pueblos originarios actuales? Y creo que es muy importante. María Nieves, solamente, discúlpame la interrupción, está súper genial la ponencia, solamente queríamos asegurarnos de que está bien que no estemos viendo ninguna... Sí, está bien. Yo les aviso en el momento, es que me dijeron que no las distrajera demasiado, entonces nada más cuatro o tres respuestas. Ah, ok. Perfecto. Lo que pasa es que como estamos disfrutando tanto, no vaya a ser que tuviéramos que ver alguna imagen y queríamos asegurar. No hay que ver, no tiene... Digo, se las voy a ir poniendo, se las voy a ir poniendo. Genial, genial. Pero creo que hasta ahora yo creo que vamos bien, ¿no? Sí, sí, perfecto. Perfecto, gracias. Como les platico, la revista fue evolucionando con diferentes títulos y eso nos trajo a un mayor público que, por ejemplo, los tatuadores. Los tatuadores nos leen en los números que se refiere a decoración corporal. Los productores de teatro nos ven en indumentaria prehispánica porque son... Déjenme enseñarles, aunque sea una portada, déjenme ver aquí cuál tengo. Ah, este... Miren, aquí, por ejemplo, este es uno de nuestros números más vendidos. Ahorita les comparto la portada. Ay. Téganme paciencia un poquito. Compartir. No, creo que no les voy a compartir porque nada más los distraigo. Espérenme. Este, entonces, aquí está. Por ejemplo, cocina prehispánica ha sido uno de nuestros temas y que es actual porque sacamos el recetario de las recetas que se podían hacer según los ingredientes que se tenían en la época prehispánica. Después, a ver, tenemos otro que fue muy importante, que fue el Atlas del mundo prehispánico, que aquí hemos ido tratando de localizar, como les digo, a los lectores en el tiempo y en el espacio. Entonces, aquí hicimos este Atlas que va por culturas, por regiones, por periodos y que ha sido... Este lo tenemos súper agotado porque es una... Son como revistas de referencia que normalmente serían libros muy caros y que los estamos sacando a un precio accesible. Otro de los objetivos de la revista fue salir al público para el mayor número de personas con la mejor calidad al menor precio posible. ¿Eso qué hace? Que como empresa, pues no somos las más fructíferas del planeta, pero estamos cumpliendo con nuestra función. Otro rubro que cubrimos fue el hacer como unas especies de guías por las regiones culturales o los sitios. Este, por ejemplo, de recorridos por Chiapas, que aquí viene en la portada Palenque. Lo que llevamos es al lector por todas las zonas arqueológicas diciéndoles cuántos días tenían que pasar en cada día, explicándoles qué tenían, qué artesanía había, con qué raíces, qué comida había, qué números de arqueología mexicana podían leer para disfrutar más su viaje y qué literatura contemporánea podían leer para disfrutar todavía más de este viaje. Después tenemos en cuanto a la parte de patrimonio de la humanidad, les quería yo, es que estos no sé por qué no me salieron, hicimos otro de culturas prehispánicas que este lo usan mucho en los colegios, no sé por qué, hicimos otro de fiestas en lo que hablaba Carlos de que no nos es ajeno nada que tenga que ver con el pasado prehispánico. En México vivimos el pasado prehispánico en la comida, en los sitios arqueológicos, pero también en las fiestas, que son sincretismos que tienen que ver con el, no los entenderíamos si no viéramos ese sincretismo festivo que hay en las fiestas religiosas y en las fiestas sobre todo agrícolas. Ahí le hemos dedicado mucho tiempo también a lo que son los cultivos mesoamericanos y a lo que son las fiestas para ofrecer semillas, para agradecer la lluvia, para pedirle a los, a diferentes, este, estos no, no me está funcionando, a los diferentes dioses o deidades que todavía en este, en este mundo contemporáneos siguen, siguen presentes en nuestra, en nuestra vida cotidiana. Ya dejé de, ya dejé de compartir, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, este ha sido como estos 30 años, como les digo, de ser una, una publicación bimestral, nos volvemos una publicación mensual. de tener un tiro de 25 mil llegamos a tirar 42 mil porque durante muchos años las bibliotecas públicas, la Secretaría de Cultura nos compró las suscripciones. Estos últimos años de esta nueva, de este nuevo gobierno la suspendieron y hemos estado en, pues, en serios problemas económicos, pero hemos logrado salir adelante. Otra de las, de los puntos que quisiera yo compartirles es que de los ingresos de la revista el, el 70%, casi el 70% sigue viniendo de nuestros lectores, de nuestros lectores que nos compran mes con mes en los puestos de periódico. Esto está cambiando porque cada vez, no sé, no sé en el Perú, pero aquí en México la distribución se está volviendo muy, muy cara y entonces desde hace dos años empezamos con la revista digital que la pueden consultar en nuestra página arqueologiamexicana.com tiendadigitales y ya tenemos casi, casi, casi todo la historia de todos los números de arqueología subida. Hay algunos que no hemos podido subir por los derechos de autor con los fotógrafos y seguimos en esas negociaciones y ese es como un poco a futuro ha sido empezar a tener la parte digital, el tener presencia en Facebook, fuimos de los primeros que tuvimos presencia en Facebook ya hace varios años que tenemos más de un millón de seguidores en Facebook y ahora estamos en Instagram y en Twitter pero lo que nos ha pasado es que en estas plataformas digitales tenemos una inversión de equipo y de personas de producción pero no nos genera recursos entonces eso nos tiene pues un poco atados de manos para poder dar el brinco hacia hacia el futuro. Les voy a compartir ahora sí esta esta pantalla en donde les les enseño la historia de la de la de la de la revista a ver no sé por qué compartir como ven aquí empezamos en 1993 sale el lanzamiento de la revista con el número de Teotihuacan después en el 97 también fuimos de los primeros en tener una página web y en esa página web fuimos subiendo el resumen de cada uno de los números para que los usuarios pudieran tener un buscador que teclean la muerte y les sale todos los números en donde ha salido un artículo sobre la muerte que creo que les puede ser de utilidad a ustedes también y que vean las las grandes similitudes que tenemos las culturas prehispánicas en en toda Latinoamérica en el 2012 la UNESCO nos dio la medalla UNESCO porque gracias a la publicación habían podido armar la documentación para las declaratorias de los monumentos arqueológicos catalogados por la UNESCO eso fue un grandísimo honor porque siempre pensamos que éramos una revista más de divulgación y cuando la UNESCO nos dio esta medalla pues fue como el impulso para seguir y decir pues no lo estamos haciendo tan mal en el 2014 empezamos a lanzar las revistas digitales pero las comercializábamos nosotros mismos y tenía como una versión más primitiva de la revista digital en el 2015 nos dimos cuenta que una sola revista era difícil de mantener con los costos y entonces sacamos una historia una revista sobre historia que es continuar con todo lo que pasó después de que de que llegó llegaron los los españoles a a nuestro país y tratamos ahí si ya nada nos es ajeno tratamos la historia de México desde el prehispánico hasta nuestros días y como a los historiadores nada nos es ajeno aceptamos ahí también colaboraciones por ejemplo de los cronistas de los pueblos entonces hay cronistas que no tienen un grado académico pero conocen su localidad a profundidad y son un tesoro el publicarle sus artículos y entonces a la hora que lanzamos la otra revista se estabilizó bastante más la editorial en 2016 modernizamos la página web en 2018 cumplimos nuestro nuestro 25 aniversario y en 2019 empezamos a publicar libros que nunca lo habíamos querido hacer porque nuestro mercado grande pues son los puestos de periódico pero ya tenemos suficientes locales como para para vender los libros y entonces hicimos antologías de los artículos que que nuestros autores han escrito en arqueología mexicana y son estos han sido por autor por ejemplo el maestro Leonardo López Luján el maestro el maestro León Portilla y el maestro Eduardo Matos y el último que sacamos fue una historia del mundo virreinal del doctor Antonio Rubial que él es autor de la revista de historias y fue un libro de divulgación como para todo el público que también es otra vertiente que estamos explorando en 2020 llegamos al millón y medio de seguidores en redes sociales y este y en sobrevivimos a la a la pandemia y pues ahora estamos en 2023 en donde estoy aprendiendo muchísimo con ustedes de ver hacia dónde nos dirigimos y cómo podemos continuar este proyecto editorial espero yo no sé si acabé antes de tiempo o voy bien este creo que con esto termino ya estaré lista para sus preguntas y sus respuestas para todas sus preguntas y yo darles sus respuestas muchísimas gracias muchísimas gracias maría nieves bueno debo decir que menos mal te interrumpí para que nos nos enseñes esas hermosísimas carátulas que solamente mirar la gráfica y la temática que se aborda en la revista nos quedamos acá emocionados de verdad por ahí en el público dicen wow una revista sí pero peruana sería espectacular y sin la menor duda que sería espectacular de verdad los envidiamos sanamente esa esa expertiz que han adquirido en todos estos años de poder traducir como dice una amiga querida que también está viéndonos ahora en el coloquio de poder traducir el arqueoñol para llevarlo a estas amplias audiencias ¿no? a quien realmente les pertenece el conocimiento que se obtiene desde la arqueología eso haría que muchas cosas cobren más sentido y ojalá que puedan hacer arqueología mexicana durante muchísimos años más de verdad que es muy bonito lo que nos han compartido el día de hoy bien entonces corresponde ahora darle pase a la última ponente antes antes de pasar a la sesión de preguntas del público ¿no? la última ponencia de la fecha de hoy del segundo día del coloquio está a cargo es una presentación institucional de la fundación vice y está a cargo de Milagros Arquíñigo que es la jefa de comunicaciones de la fundación ella es publicista y administradora de empresas y tiene una trayectoria de más de 11 años en marketing y comunicación digital ha ocupado en su experiencia diversas posiciones tanto en agencias de comunicación y marketing digital como en grupos corporativos educativos locales y está a cargo como les dije del área de comunicaciones de la fundación vice ella nos va a comentar un poco el papel que juegan las plataformas digitales en el digamos el acercamiento de los contenidos que se obtienen desde los trabajos de investigación en los sitios arqueológicos a amplias audiencias sin más le doy pase a Mili hola hola a todos gracias gracias por estar aquí no sé si se ve mi pantalla por favor me pueden confirmar se ve tu pantalla falta que la pongas si se ve tu pantalla Mili ponla en formato presentación para que la podamos ver mejor y se te escucha bien ya de acuerdo bueno gracias por estar aquí como bien lo dijo Ingrid estoy a cargo del área de comunicaciones de la Fundación Vice y hoy voy a contarles un poco sobre la divulgación de los contenidos arqueológicos en las diferentes plataformas digitales que manejamos tomando como ejemplo el caso del Brujo las estrategias desarrolladas por cada una de las áreas dentro de la Fundación Vice se basan en los pilares estratégicos definidos para la marca El Brujo y que podemos apreciar aquí en el 2016 la Fundación Vice definió cuatro pilares estratégicos con relación al manejo del complejo arqueológico El Brujo ¿no se me escucha? ¿no está proyectando? ¿no? no, pero esto mira un ratito pues si te oímos pero ¿ven mi PPT? si pilares estratégicos del Brujo que raro a ver un ratito por favor ¿no? 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 Gracias. Esperemos un segundito, por favor, que estamos organizando la PPT. Creo que ya se puede ver. Muy bien. Por favor, Kira, dame acceso. No puedo prender mi cámara. Ya. Ya, ahora sí. Gracias. Sí, estamos en pilares estratégicos. Voy a verlo de ahí. Gracias. De acuerdo. Bueno, entonces les estaba comentando un poco sobre los pilares estratégicos, que es el punto de partida para que las diferentes áreas dentro de la Fundación Vice basen sus estrategias. Ya, estas las podemos apreciar. En el 2016, como les comentaba, la Fundación Vice definió cuatro pilares estratégicos con relación al manejo del complejo arqueológico El Brujo. Estas son la recuperación del conocimiento a través de la investigación arqueológica, la sostenibilidad, el desarrollo comunitario y la generación y difusión de nuevo conocimiento para la sociedad, que es el tema central de esta ponencia. Y sobre la base de estos pilares, la Fundación Vice replanteó la misión, visión y objetivos estratégicos del Brujo. Como parte de estos pilares, también se definieron las audiencias de la marca El Brujo. Tenemos a los visitantes, que son todas aquellas personas que tienen interés en conocer el sitio de forma física. Tenemos a los investigadores, que son los especialistas que tienen interés en colaborar o estudiar a profundidad los bienes culturales del sitio arqueológico. Los estudiantes de educación básica regular, principalmente, que quieren conocer más de su historia y que ya tuvieron una primera mirada de ahí en las escuelas. Y la comunidad, que son pequeños emprendedores y dueños de negocio que viven en la zona de influencia del complejo arqueológico El Brujo y a través de los cuales buscamos un desarrollo comunitario. La estrategia de comunicaciones tiene como objetivo principal ser un referente para todos los interesados en temas culturales y de historia. Y ello lo realizamos a través de la discusión de contenidos de valor. Esta estrategia se divide en tres grandes ejes de trabajo. La creación de plataformas digitales, la creación de contenidos y la gestión de estos contenidos. Ahora les voy a contar un poco sobre las plataformas digitales. El ecosistema digital que creamos tiene como eje central el sitio web del Brujo, www.elbrujo.pe, que es el lugar digital equivalente al sitio físico del complejo arqueológico El Brujo. Y es el medio por el cual nos comunicamos y mantenemos un vínculo con nuestras audiencias a través de todos los contenidos que tenemos para cada una de ellas. Además, creamos los diferentes canales sociales o redes sociales de la marca como Facebook, Instagram, YouTube, TripAdvisor y ahora TikTok y Google Reviews. A través de estos canales promovemos las visitas a nuestro sitio web y también al sitio físico. Este es el sitio web del Brujo, es responsive. ¿Qué quiere decir esto? Que su diseño se adapta a cualquier dispositivo móvil para que la experiencia de navegación sea óptima. Y estas son las redes sociales del Brujo. Los invitamos a ser parte de nuestra comunidad digital. Si aún no lo han hecho, por favor, sigan. Y si ya conocen el Brujo de manera física, les agradeceremos mucho que puedan dejar su reseña tanto en TripAdvisor como Google Reviews, pues así nos ayudan con la promoción de este destino turístico. Hasta aquí hemos hablado de la creación de plataformas digitales y del mantenimiento de estas. Ahora vamos a hablar sobre la creación de contenidos. Si bien los contenidos que difundimos en los canales digitales del Brujo están curados para ser consumidos por diferentes y amplias audiencias, es importante mencionar que el punto de partida de estos son las notas de investigación que tienen un fundamento científico y que están elaboradas por el equipo de investigaciones del Programa Arqueológico del Brujo. Aquí, por ejemplo, podemos ver notas de investigación y contenidos también de corte educativo, como por ejemplo estas notas que pueden encontrar en el site del Brujo o en nuestro programa de acceso permitido, que es un video y que pueden encontrarlo en nuestra web y en nuestro canal de YouTube. Tenemos también contenidos de promoción turística, como la campaña de Descubrirnos Nos Une, que es para promover las visitas físicas al sitio, o el video del audio guiado, que es el nuevo servicio por ahora gratuito del Brujo y que le permite al visitante contar con todo el recorrido turístico del lugar descargándose de un aplicativo desde su celular. También tenemos contenidos noticiosos o novedades, como la nota del conversatorio turístico que está dirigido a la comunidad, o el video de cronología que cuenta sobre un proyecto de investigación. Este es un claro ejemplo de las diferentes adaptaciones que puede tener un contenido digital, que parte de una nota de investigación, pero que puede convertirse, por ejemplo, a notas dentro del site o de las redes sociales, a una infografía, que es una versión gráfica y resumida de la nota, o y a un reglo video. Todo ello es importante adaptarlo para darle mismo y continuidad al contenido inicial, y también pensando en todas las audiencias que tenemos. Y como para dar un ejemplo, esta infografía que estamos mirando son usadas por los docentes para enriquecer los contenidos pedagógicos. Es importante mencionar también que todos estos contenidos y formatos son de libre disponibilidad y uso, y pueden descargarlos de forma gratuita en www.elbojo.pe. Hasta aquí hemos visto la creación de plataformas y la creación de contenidos. Ahora vamos a hablar sobre la gestión de estos contenidos. Estos son ejemplos de definición de metas, de planificación de contenidos, y que en nuestro caso se da de forma mensual, y de reportes de resultados de las acciones que realizamos. Es importante mencionar que las comunidades digitales que consumen nuestras publicaciones, y que como ya les hemos mencionado, tienen como punto de partida el dato científico, crecen de forma orgánica, porque se enganchan con el contenido de valor que les ofrecemos. Este es un crecimiento valioso para cualquier marca, pero mucho más lento que, por ejemplo, invertir en una pauta publicitaria para ganar seguidores, porque requiere de una planificación detrás, una programación de las líneas de contenido, el establecimiento de metas, adaptación de formatos, medición, evaluación de efectividad de la comunicación a diferentes audiencias, etc. Y aquí podemos ver un ejemplo de medidores digitales, como demográficos a nivel de audiencia, como sexo, procedencia, edades, y también de su comportamiento en nuestro website, ¿no? Como las sesiones, los usuarios que ingresan, las páginas que visitan, el número de páginas que visitan. Las estrategias y acciones que realizamos sobre ellas son dinámicas, lo que nos permite hacer mejoras continuas sobre lo aprendido. Además, nos permite mantenernos al día en las tendencias de marketing digital. Ya para finalizar, hay que comentar que, si bien trabajamos dinámicamente y desde hace mucho tiempo en la construcción y desarrollo de plataformas digitales de la marca, en este caso del Brujo, la pandemia, que fue un hito muy importante para nosotros, nos forzó a centrar la mirada en entender las plataformas como un único medio de vínculo con las diferentes audiencias, reforzando aquí nuestro planteamiento de estrategia digital. Por ejemplo, como pueden ver en la parte derecha de la pantalla, antes teníamos aproximadamente pre-pandemia 80.000 visitantes y ahora tenemos más de 230.000 personas o usuarios que nos visitan digitalmente con diferentes propósitos. Además, es importante recordar que el medio digital es afín a la gente más joven, así que también de esta forma, difundiendo contenidos de valor a través de nuestros diferentes canales digitales, preservamos el interés sobre nuestro patrimonio cultural para el futuro. Y eso es todo. Muchas gracias. Ok. Muchísimas gracias, Mili, por la presentación. Voy a darle pase a Kira para que haga una breve encuesta y mientras tanto vamos recepcionando las preguntas del público. Muchas gracias, Ingrid, gracias a los panelistas. También que me dan un tiempo chiquitito para hacer una segunda encuesta el día de hoy y se las voy a compartir en breve. A ver... Ahí está. Ya la deben de estar viendo en sus pantallas quienes están en Zoom y la voy a leer para quienes se encuentran en Facebook. La pregunta es, ¿qué actividades consideras que se deben incluir en un sitio arqueológico para lograr una experiencia memorable en su visita? Elige un máximo de tres. Entonces, esta vez lo que tienen que hacer es elegir las tres que les parecen las más importantes. Y las opciones son servicio de guiado turístico, guiados especiales para niños, talleres o actividades educativos para niños y adultos, presentaciones artísticas, experiencias gastronómicas, venta de artesanías y souvenirs, actividades vivenciales con la comunidad de zona de influencia u otro y lo comentan en el chat. Entonces, para quienes nos están siguiendo por Facebook, la pregunta es, ¿qué actividades consideras que se deben incluir en un sitio arqueológico para lograr una experiencia memorable de su visita? Y colocar tres que les parezcan las más importantes, siendo las opciones guiado turístico, guiados especiales para niños, talleres y actividades educativos para niños y adultos, presentaciones artísticas, experiencias gastronómicas, venta de artesanías y souvenirs, actividades vivenciales con la comunidad de zona de influencia, o la opción de otro, en la que ustedes también a través del chat de Zoom, de Facebook o de Facebook pueden compartir si tienen alguna otra sugerencia. Vamos a ver un video brevemente mientras ustedes continúan haciendo sus votaciones. ¡Suscríbete! 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 pase a nuestra modeladora. Gracias Kira. Bueno, hemos escuchado a lo largo del día hablar sobre equipos interdisciplinarios, curaduría de contenidos arqueológicos, bueno, trabajo multidisciplinario sin duda, en equipo y en favor de los ciudadanos. Eso está muy bueno. Y a lo largo del día, también de la mañana, hemos ido recibiendo las preguntas de nuestros participantes hacia los ponentes. Como lamentablemente el tiempo nos gana, no tenemos la posibilidad de contestar todas, sin embargo las vamos a conservar en el chat y vamos a irlas revisando y atendiendo. Hemos escogido un par de preguntas para cada uno de los ponentes. Empezamos por Carlos. Carlos, en todo el territorio peruano existen restos arqueológicos y documentos, muchos de ellos abandonados y en zonas rurales. ¿Qué acciones debería tomar la población que tiene la noción que es importante, que esto es importante, pero que no saben qué hacer? Por favor, si pueden encender sus cámaras. Ahora sí. Listo. Ahora sí, perdón, Ingrid, ¿me repitas la pregunta? Ah, claro que sí. Esa creo que se me escapó. Ya, dale, yo la repito. En todo el territorio peruano existen restos arqueológicos y documentos, muchos de ellos abandonados y en zonas rurales. ¿Qué acciones debería tomar la población que tiene noción de que esto es importante, pero que no sabe qué hacer? Ya, sí la tenía. Perfecto. Ahora, la idea conceptual, no operativa, vamos a la parte conceptual. Para comenzar es apropiarnoslo. El apropiarnoslo tiene que ver mucho con lo que Maripili ha explicado a nivel de metodologías y mecanismos de cómo hacer interiorizar el referente del patrimonio desde el museo a la población, en este caso población urbana, ¿no es cierto? Pero en el caso de poblaciones rurales, los museos rurales desarrollan ese tema. Conozco un caso muy puntual de la zona de Bagua, donde trabajó Quirino Oliveira, que hizo unos trabajos en varios sitios, y uno de ellos se convirtió en una comunidad, en una especie de anexo o una comunidad arqueológica, lo que no existe en el en la estructura de organización del Estado, que exista como una especie de comunidad o anexo, o poblado, o centro poblado, una comunidad arqueológica nunca había visto en mi vida. Y eso es sobre la base de los trabajos que desarrolló Quirino y otros investigadores anteriores, y con la necesidad de desarrollar un espacio, digamos, de difusión o de valoración de su anexo. En su localidad eran cinco o diez casas, no era mucho, era muy pequeña la población. Tenían un museo, que ellos lo concibieron, los investigadores apoyaron en esta dinámica, con todos sus recursos y con todos sus esfuerzos y ninguna presencia del Estado, existe todavía ese museo. ¿No? El Museo Sipan, no, perdón, es en otro caso, pero ahí está, existe, y es la comunidad la que defiende el sitio, es la comunidad la que quiere un museo más sólido, es la comunidad la que organiza el tema, y es la comunidad la que promueve. Claro, esto está obviamente amarrado a la idea de que los sitios arqueológicos se plasman en recursos económicos que vienen por el turismo, y no solamente es así, ¿no es cierto? Pero ya que exista un museo ya es algo importante, ya es algo, por lo menos es un punto de partida, ¿no? Evidentemente la parte de la investigación, del desarrollo de la investigación, de la conservación de los objetos, de la protección y de la custodia, es otro tema que tiene que venir. Pero la idea conceptual para responder la primera pregunta es, hay que apropiarlos, y el museo tiene ese rol, de construir apropiación de patrimonio, interiorización, si molesta el término de apropiación, usemos el término de interiorizar el patrimonio que se está atendiendo. En este caso, el rol de los investigadores, de los profesionales, de los gestores, ¿no? De los comunicadores es fundamental en esta mesa. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es para Billy. ¿Cuál ha sido la respuesta de los docentes al concurso Docente Innovador? Se ofrecen espacios de capacitación para los docentes, y también me preguntan si son más los docentes de escuelas privadas que públicas en el concurso. Muchas gracias. Qué bueno generar interés en el concurso. El concurso está en su tercera edición, es decir, este año premiamos a la tercera, tercer grupo de participantes. Hemos tenido una buena respuesta a nivel nacional, y me parece que más del 50%, hay bastante distribución entre tipo de escuela que participa. Curiosamente recibimos casi el doble propuestas en el nivel secundaria, ¿no? Y lo que nos ha parecido todavía un reto es recibir propuestas de educación especial y de educación inicial, ¿no? Inicialmente comenzamos solamente con dos categorías, primaria y secundaria, pero luego agregamos en la segunda edición del concurso agregamos dos categorías más, que eran educación especial y educación inicial, justamente porque desde el nivel inicial ya se comienza a trabajar por proyectos, ¿no? Ahora, hay varios retos ahí vinculados al concurso, uno de ellos es la misma metodología de trabajo por proyectos de aprendizaje que no está necesariamente generalizada, pero con esto respondo la segunda pregunta sobre las capacitaciones. Sí, realizamos anualmente dos o tres espacios de capacitación en el marco del concurso, hacemos un taller virtual para poder llegar a profesores y docentes a nivel nacional sobre cómo generar la metodología, o sea, cómo diseñar un proyecto de aprendizaje, ¿no? Un poco la metodología, enseñamos esa metodología que va de la mano con la metodología de aprendizaje basado en objetos, ¿no? Que es básicamente lo que invitamos a realizar desde el museo. Ahora, el impacto creo que se viene obteniendo es muy bueno porque muchos de los docentes que participan implementan estos proyectos en sus aulas, a pesar de que no es un requerimiento para participar ni para ganar, ¿no? Pero eso nos está abriendo un camino que si bien no es masivo, ¿no? Porque estamos en una cuenta de cientos, si es muy importante porque estamos multiplicando, estamos multiplicando ese acceso y se está haciendo además otra cualidad de los proyectos de aprendizaje es que se realizan por más de una sesión, ¿no? Pueden ser seis sesiones. Disculpen. Pueden ser dos meses de trabajo, ¿no? Y es de forma colaborativa. Entonces, son los propios alumnos guiados con la guía de su docente quienes van desarrollando el proyecto en su aula y están utilizando los recursos digitales del museo. Entonces, creo que estamos ganando mucho y también aprendiendo mucho de las necesidades de la escuela y de diversas ideas de cómo llevar estas colecciones a las aulas. Muchas gracias, Pili. Aprendiendo y contribuyendo a la vez. Esa es la idea, ¿no? Bueno, y esta pregunta es para María Nieves. En realidad son dos, pero están vinculadas y coincide con la pregunta que yo particularmente me gustaría, que a mí particularmente me gustaría hacer. A ver, dice, ¿cuál es el perfil del redactor de arqueología mexicana? ¿Nos puedes comentar más sobre eso? Profesiones, edades, habilidades, formación específica, grados, cualquier cosa que nos ilustre un poco más sobre quiénes son los que tienen estas capacidades, ¿no? Y nos pregunta, ¿qué es lo más retador a la hora de traducir los contenidos arqueológicos para la revista arqueología mexicana y que estos puedan ser digeridos por todos los públicos? Bueno, son dos preguntas, ¿no? Que nos comentes un poquito del perfil y en segundo lugar del redactor y en segundo lugar de los retos que se enfrenta al momento de traducir contenidos arqueológicos para grandes audiencias. Sí, con mucho gusto. Bueno, les cuento. El editor ha sido el editor desde el origen de la revista, que es el arqueólogo Enrique Vela, él es arqueólogo por la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y él está en contacto constante con los autores. Entonces, nos llega el texto, que normalmente queremos que sea siete cuartillas, diez a lo mucho, cuando es un tema más profundo. Y le llega de veinte. Y entonces le regresa al autor y le dice, oye, lo necesito de diez. No, pues no puedo. Bueno, entonces trabajémoslo juntos. Entonces te sugiero que todo este párrafo lo hagamos con fotos o con un mapa o con una línea del tiempo. Es decir, el secreto es el ir y venir con los autores. Hay algunos que no se les toca ni una coma, que entregan perfectísimo, pero otros que sí, hay que trabajar. Y entonces el secreto sería, hay tres personas fundamentales en la creación del contenido. El editor, que es el que está recibiendo los textos y está en comunicación constante con el autor. El redactor, que él viene de letras, es un redactor que su especialidad es el manejo del lenguaje. Y él tiene mucho que ver porque cuando se pasan de largo los textos, manda una sugerencia al autor y decirle, mira, te pasaste en tantos caracteres, esto es lo que yo te sugiero, dice lo mismo, pero apruebame. Y el tercero es el diseñador. La comunicación entre la dirección editorial, el editor y diseño son importantes. Entonces estamos, estoy pensando en la parte de cartografía. Ahí el redactor tiene que revisar que todos los sitios que estén mencionados en el número, estén reflejados en la cartografía. Y el diseñador, pues que estén bien puestos y estén claros y con el tamaño de la tipografía bien. Entonces creo que es un equipo que llevamos pues muchos años trabajando juntos. Entonces creo que más que la especialidad, es la perseverancia y la especialidad que nos ha dado la vida. Pero por otro lado, sí tengo que decir que hay números que son un poco los que avanzan en el conocimiento y que hay muchos de los artículos, se los mandamos al comité científico. Porque aunque hayan aprobado el número, de repente tenemos dudas. Tiene duda el arqueólogo, tengo dudas yo también de claridad de lo que están diciendo o de la profundidad que están tocando y entonces el comité científico los lee y nos da sus comentarios y nos ayudan a que estén más claros. Entonces creo que ese es el secreto. Perfecto. Un trabajo colaborativo también. Interesante lo que mencionas del comité científico. Imagino cómo será ese comité científico. Bien. La siguiente pregunta es para Mili. Ayer en el primer día se comentaba que en la fundación trabajan arqueólogos y trabajan pedagogos, entre otros, ¿no? Y en tu experiencia, ¿qué es lo que mejor te ha resultado al momento de trabajar con ellos, con los arqueólogos y pedagogos para crear contenidos educativos para el público en general? De hecho, que haya una integración, ¿no? De todo el equipo multidisciplinar que existe en la fundación para poder trabajar en conjunto, reconocer el rol que cada uno tiene y poder planificar juntos las líneas de comunicación para difundirlo. Ok. Muchas gracias, Mili. Otra pregunta para Carlos. Los museos en el Perú se concentran casi exclusivamente en exhibir, puesto que generalmente es el único ingreso que obtienen para su subsistencia. La investigación y conservación cuesta mucho, y más aún, cuando es patrimonial. ¿Cómo podríamos revertir este problema? Preguntas que nos hemos hecho todo el tiempo, ¿no, Ingrid? Bueno, en principio, parte de la limitada concepción que se podría tener, o la reducida concepción de lo que la realidad de los museos plantea, ¿no? Efectivamente, los museos, la mayoría de los museos, no todos, por supuesto, los más procesados, no, pero la mayoría, la masa de los museos, de 380 y tantos museos que acabamos de inventariar, apuntan de que se entiende de que la exhibición es la que permite la posibilidad de ingreso por boletaje. Y no es así. El universo de los museos ya ha inclusive ampliado muchísimo, muchas otras posibilidades de captación de recursos, al margen de patronatos, de asociaciones, de captación de fondos o de subvención del Estado o del sector público privado, a nivel de talleres, de conferencias y de actividades complementarias, ¿no? De alguna u otra manera, no llega ni siquiera a ser mayoritario el porcentaje de ingresos que el boletaje permite. Es el permanente, es el más estándar, pero no es a veces el mayoritario. A veces otro tipo de campañas o de estrategias de captación de fondos permite que un museo pueda ser submedianamente estable, ¿no? El caso, por ejemplo, de arqueología mexicana como revista, ¿no? Es interesantísimo. Yo me estábamos absolutamente convencidos de cumplir treinta años de que esa revista era un éxito y María Nieves nos cuenta en las reuniones reparatorias de que es un drama buscar fondos y recursos y mantener la sostenibilidad a treinta años después. O sea, no es un tema tan fácil. Evidentemente se tiene que manejar toda una estrategia financiera para poder, digamos, mantener la sostenibilidad de iniciativas como es ahí, más en el caso de los museos, ¿no? No es el único, ahí sí quiero hacer la precisión, y sí hay otros mecanismos, repito, de captación de fondos menores, pero que todo suma a poder, digamos, mantener cierta sostenibilidad. Gracias, gracias, Carlos. Tenemos otra pregunta para Maripili. Actualmente, el MUSEN viene trabajando alguna estrategia para hacer que las exposiciones, experiencias inmersivas sean más inclusivas, para que personas con algún tipo de discapacidad también puedan disfrutar de estas. Muchas gracias por la pregunta. Creo que el trabajo en generar los recursos ya digitales es una propuesta por hacerlo más accesible, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde el 2017 tenemos todas las exposiciones temporales en un recorrido 360 grados, y desde el museo, muchos de nuestros recursos audiovisuales, la gran mayoría, tiene un intérprete de lengua de señas, básicamente con la comunidad sorda, con la cual hemos trabajado más de cerca, y ha sido una apuesta que incluso empezó antes de la pandemia, para tener recorridos mediados con el acompañamiento de un intérprete, para poder llegar a esta comunidad específica. Dicho esto, tenemos bastante camino por recorrer, y en las propuestas expositivas, tanto como en los recursos digitales, tenemos aún pendiente, voy a decir pendiente, trabajar más estrategias para poder incluir a nuevas comunidades con habilidades distintas, ¿no? Físicamente, en el espacio del museo, se tiene, digamos, lo mínimo indispensable para contar con esta arquitectura libre de barreras, ¿no? Es decir, que pueda subir una silla de ruedas, contar con el ascensor, son los requerimientos, digamos, mínimos, pero no contamos todavía con cartelas en braille, por ejemplo, ¿no? Son apuestas que estamos considerando para futuras, sobre todo para la renovación de las salas permanentes, porque lo que sucede en la práctica con las exposiciones temporales, es que si bien trabajamos cerca de dos años en diseñarlas y en crearlas, somos un equipo pequeño y no es fácil poder contar con todas las plataformas que nos permitan tener ese acercamiento de inclusividad, pero sí, es un reto pendiente, tanto para el Museo en seguro, como para otros museos y espacios culturales, pero sí lo estamos considerando permanentemente, ¿no? Ok, muchas gracias, Maripili. Creo que tengo que ir concluyendo con mucha pena la sesión de preguntas, de acuerdo al protocolo que tengo aquí, sin embargo, me gustaría hacer de todas las que nos están llegando un par, una es para María Nieves y la otra, voy a abrir el micro a ver qué opinan nuestros panelistas, cualquiera que quisiera participar, será muy bien recibido. Entonces, la pregunta para María Nieves es bien concreta, nos preguntan cuál es el rol del Estado respecto a la publicación de la revista, no sé si nos podrías, María Nieves, comentar un poquito más al respecto. Claro, claro. El rol del Estado es importantísimo, sobre todo a través del Instituto Nacional de Antropología. Somos coeditores, ¿eso qué quiere decir? Que somos corresponsables de todo lo que se imprime en la revista. Y entonces, en la parte económica, el Instituto nos compra anuncios y ese es el apoyo que tenemos del Instituto, pero además, pues es una comunicación constante en donde, oye, por ejemplo, tenemos este número que no sé si vean aquí atrás, se acaba de inaugurar el Museo Paleontológico en el nuevo aeropuerto de México, en el de Felipe Ángeles. Y entonces, nos pidieron que hiciéramos un especial sobre el museo. O sea, es una comunicación constante y les digo, somos coeditores y nosotros solos, no podríamos hacer la revista sin el apoyo del Instituto, de ninguna manera. Entonces, ha sido la suma de voluntades del Estado con la iniciativa privada, con los investigadores y con los lectores. Pero sí es fundamental la colaboración. Sin ellos no podríamos. Quisiera poner una pregunta a la mesa. Nos preguntan cómo formamos a los mediadores, curadores, para que puedan incluir y comprender la dinámica de los museos, incluir el patrimonio inmaterial o las culturas vivas dentro de la dinámica de los museos. ¿Qué formación requeriríamos ofrecerle a los mediadores y a los curadores para lograr este propósito? Yo podría hacer una respuesta genérica y entiendo que los casos de Maripil y de Billy y en caso también de María Nieves podrían ser, pero evidentemente el rol de los intérpretes, los mediadores y los guías están bastante bien definidos. Creo que Perú ha entrado un poco tarde a la definición de estos. Ha habido mucho trabajo de por medio, mucho conflicto también y creo que ya se está decantando esta idea de entender cuáles son los diferentes roles de lo que es una mediación, de lo que es una guianza, de lo que es una interpretación, de lo que son otro tipo de acciones también de especialistas en la actividad de los museos o en las actividades que los museos hacen, no solamente en las exposiciones. El universo es muchísimo más grande y ¿cómo se hace? El museo y los museos tienen un rol de responsabilidad para inducir, para capacitar, para formar a los mediadores, los intérpretes, tanto del Estado, tanto públicos como privados, los independientes. De alguna u otra manera eso ha estado creciendo. Tal vez no sea lo suficiente, pero sí ha crecido significativamente en los últimos años. Eso es lo que quisiera opinar. Carlos, primero María Nieves y luego Maripil. Yo les podría compartir la experiencia que tenemos en el Museo Nacional de Antropología, que tenemos la planta baja con la parte arqueológica y la parte alta con todas las salas etnográficas. Y creo que la participación en nuestro quehacer, tanto de antropólogos como de etnógrafos, es muy importante. Y darles cabida a que den su opinión, a que estén presentes en el quehacer. En el Museo Nacional de Antropología se han remodelado las salas porque se sentía que todo el énfasis era en el pasado prehispánico y no en el actual, que es la etnografía. Entonces, en esta junta de profesiones creo que ayuda muchísimo a que esto se vaya exponiendo de una manera mejor. Genial. Maripili. Gracias. Concuerdo con lo que comentas, María Nieves. Justamente iba a decir algo similar, que es la necesidad de trabajar con equipos curatoriales interdisciplinarios. No, es decir, y yo voy a hacer énfasis, además de con antropólogos o etnógrafos, en que haya algún profesional vinculado a la curaduría pedagógica, porque sin esa mirada de pedagogía estamos a veces quedándonos en lo académico, pero no considerando cómo una exposición puede tener, por ejemplo, diversos niveles de información para los diferentes públicos. Y esto aplica tanto para la museografía como para la labor editorial. cuando hablamos del catálogo de la exposición o de las diferentes publicaciones vinculadas a una investigación que se pueda realizar. Entonces, creo que su proceso no se hace de la noche a la mañana. Y también creo que se van generando aprendizajes para los mismos equipos que trabajan de esta forma interdisciplinaria. Para nuestro caso, como les decía, la exposición Mundo Vicus ha sido un ejemplo, una muestra para el equipo mismo, de cómo trabajarlo con una mirada interpretativa. Gracias a que pudimos evaluar la exposición, hemos tenido también información de cómo ha sido recibida por el público. Entonces, cosas como si están leyendo los textos, cuáles son los paneles que vieron, cuál es el mensaje que se llevaron de la exposición, nos ayuda para que las siguientes exposiciones que hagamos consideren esos mensajes principales y esas formas de acercar el conocimiento. Entonces, creo que es un proceso que se va aprendiendo en el camino también. Perfecto, genial. Y bueno, nos llega también la inquietud del público respecto al mundo virtual y nos mencionan que está de moda hablar de museo virtual, de patrimonio virtual y si eso puede constituir un choque muy fuerte y puede convertirse en una desventaja. Desde el lado de la Fundación Vice, nosotros consideramos al contrario, ¿no? Que el mundo virtual representa una enorme oportunidad para incrementar de manera significativa el alcance de los contenidos que se desarrollan desde el museo, para crear experiencias, como les decía en algún momento omnicanal, donde parte de estas experiencias suceden en el mundo virtual o en el sitio virtual del sitio arqueológico y otras partes se completan o suceden en el sitio físico. En fin, ya les hemos hablado también, Mili les ha comentado sobre el sistema de audio guiado. Todas esas cosas no se pueden hacer sin abrazar la virtualidad, ¿no? Y sería, creo yo, muy injusto y muy discriminatorio, ¿no? Digamos, restringir la visita o restringir, digamos, el hecho de compartir los conocimientos que salen como producto de la investigación a únicamente las personas que están en la zona de influencia de los sitios arqueológicos y que pueden movilizarse hacia ellos, ¿no? Deberíamos siempre ir hacia compartir lo que tenemos la responsabilidad de custodiar y estudiar con más amplias audiencias. Y antes, bueno, agradecer nuevamente a los ponentes del día de hoy y antes de concluir, me comenta Kira que estamos listos para hacer la segunda auto-evaluación de la fecha. Muchas gracias. Hola, hola. Hola, hola. Como saben, cada día hacemos una auto-evaluación al inicio y al final, justamente para tener una idea del cambio. Y en este momento les estoy compartiendo ya la auto-evaluación final del día de hoy. La pregunta es, ¿cómo evalúas ahora tu conocimiento acerca de la socialización desde el sitio arqueológico? Es decir, en este momento, luego de haber escuchado la conferencia el día de hoy, ustedes pueden calificar su conocimiento acerca de la socialización de conocimientos desde el sitio arqueológico como muy alto, intermedio, bajo y muy bajo. Así que voy esperando a que vayan llenando sus respuestas. Para quienes están en Facebook también, como saben, la invitación es a compartir sus respuestas al chat o si gustan, mantenerlas para ustedes mismos de manera privada. En general, eso es decisión de cada uno de ustedes. Esta evaluación es el progreso personal de cada uno y es para que ustedes mismos corroboren cuánto han aprendido, cuánto sienten que se han nutrido con la información de estos interesantes panelistas que hemos tenido el día de hoy. Vamos a esperar algunos segundos mientras van llenando la encuesta. Entre tanto, les adelanto que para mañana el tema que vamos a tener en nuestro último día del coloquio, el día de mañana, es las experiencias institucionales al servicio de las escuelas. Mañana es el último día del coloquio. Les rogamos separar su tiempo, igual que hoy, ingreso 9.45 de la mañana a hora Lima, Perú. Y les recomendamos para el día de mañana separar hasta la una y media de la tarde por lo menos, porque vamos a tener un interesante panel de reflexiones finales sobre lo que ha ocurrido durante todos estos tres días de coloquio. Ahora sí, vamos en 70% de votaciones y aquí lo voy a detener y les voy a compartir los resultados. Entonces, ahora, hacia el final del día de hoy, el 14% opina que su conocimiento acerca del tema que nos ocupa el día de hoy es muy alto. 49% indica que su conocimiento acerca de la socialización de conocimientos desde el sitio alcológico es alto. Y un 36% indica que su nivel de conocimiento es intermedio. Solo un 1% indicó que es muy bajo. Y ahora les voy a compartir cómo era al inicio. A ver si me esperan un segundo. En realidad se los voy a contar, pero un segundo. La autoevaluación. Ahí está. La autoevaluación del inicio decía que solo el 5% era muy alto. Ahora estamos 14%, entonces ha habido un cambio. 25% consideraba que su conocimiento sobre el tema de hoy era alto. 49% intermedio. 19% bajo. Y 2% muy bajo. Sobre la segunda encuesta que compartimos el día de hoy, les voy a también comentar cuáles fueron los resultados. Se trataba de cuáles eran las actividades que ustedes consideraban que se debían incluir en los sitios arqueológicos para lograr una experiencia memorable en la visita. Allí tenían que elegir hasta las tres que les parecieran las más importantes. Así que les voy a contar cuáles son las más importantes según la mayoría de ustedes. Talleres o actividades educativas para niños y adultos aparece con el 73%. Actividades vivenciales con la comunidad de la zona de influencia tiene 67%. Y luego de esas dos, la que seguiría es el servicio de guiado turístico. Esas son las tres que han marcado ustedes como más importantes. A eso les seguirían los guiados especiales para niños, que vendría a ser la cuarta más importante. Seguidas de experiencias gastronómicas y ventas en el mismo nivel. Y algunos que se comentaron en el chat con 2% de propuesta. Bueno, ahora sí le voy a dar pase a Ingrid para cerrar el día de hoy. Siempre recordándoles mañana el horario que les indiqué. De 9.45 de la mañana a 1.30 para mañana, por favor. Gracias. Gracias, Kira. Perfecto que hayas recordado los horarios porque mañana tenemos una reunión un poco más extensa. Nuevamente, agradecer la participación de todos nuestros ponentes y recomendarles mucho también la primera parte del evento, porque vamos a tratar casos muy interesantes de intervenciones que parten desde los sitios arqueológicos, pero que tienen base pedagógica y se ejecutan dentro de las escuelas. Y como no tenemos mucha todavía experiencia local, hemos hecho una búsqueda y vamos a tener la participación de un grupo de profesionales desde Canarias, España, y la participación del Museo de Kioto, también del Instituto Lasalle en el Perú, y la participación de la Fundación para poder exponer su experiencia con el proyecto Escuela de Identidad que se viene ejecutando actualmente en la zona de influencia al complejo. Así que, como ha dicho Kira, los esperamos a todos el día de mañana para cerrar esta novena edición del Coloquio Internacional de Arqueología. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 Gracias.